Naruto el chakra más fuerte capítulo 151 2 pilares. Chiba se coló sola en la aldea. Aunque toda la aldea Konoha Shinobi está dispuesta en un encantamiento. Pero para Chiba, que solía quedarse Nambu, es simplemente fácil y feliz. Después de entrar en la aldea Konoha Shinobi perdida hace mucho tiempo, Chiba suspiró levemente cuando miró la escena familiar frente a él. El aspecto del pueblo no ha cambiado mucho. Chiba miró aturdido este lugar familiar y desconocido. Mirando a su alrededor, las calles todavía están animadas, con comerciantes, algunos residentes y ninjas por todas partes. Chiba caminaba lentamente por estas calles. Aquí, Chiba recuerda que solía venir aquí a comprar ninjas cuando era niño. Aquí, Chiba recuerda haber comido aquí cuando era joven. Nada ha cambiado en todo. Parecía que él era el único que cambiaba. Esto es, recordando mi ciudad natal. Es raro que Chiba muestre tales expresiones y emociones. Aunque no se resfría con Konoha, después de todo, ha vivido aquí durante muchos años. Chiba parecía estar caminando por Konoha, visitando todos los lugares a los que solía ir cuando era niño. Sin embargo, debido a que Chiba no ha regresado a la aldea en tres años, y desde que era niño hace tres años, ahora ha crecido con esta apariencia extraña y sobresaliente. Anuncio. Anuncio causó un gran revuelo en las calles. Mira, mira, es tan guapo. Sus ojos profundos parecen poder ver a través del corazón de las personas. Al ser ninfomana, no puede verte. Al escuchar una voz como está resonando silenciosamente en sus oídos, Chiba cuando aún no la escuchó, un momento después. Llegó solo a la antigua cabaña. La cabaña parecía estar llena de telarañas, Chiba entró y el viejo piso hizo un crujido, como si fuera a derrumbarse en cualquier momento. Dentro de la cabaña, también hay una variedad de materiales de investigación, así como algunos bocetos de las investigaciones de Chiba sobre armas de fuego, etc., todo, no ha cambiado. En la cabaña por Borienta, Chiba se quedó un rato y luego se fue. Aunque estas son cosas que uno debe perderse, el regreso de Chiba esta vez no es nostálgico. Leer más arroba ognlnobel.shiz La situación del clano Chia. Entre los densos bosques, hay un campo de entrenamiento. Bo-o-o-o-o Algunos cuna y fueron arrojados distorsionados y distorsionados, independientemente de la fuerza, velocidad y precisión, todos llegaron al punto en que la gente se sintió avergonzada. De los tres kunai, solo uno dio en el blanco, y estaba en el borde del objetivo, lo que era casi lo mismo que un fallo. Los otros dos kunai no tenían idea de hacia dónde volaban. Pero fue este vergonzoso récord lo que hizo reír a este joven. Anuncio Anuncio Genial, golpe, ahora puedo dejar que mi hermano me enseñe la técnica shuriken. Un apuesto adolescente del clan Uchiha que parecía tener unos 5 o 6 años se estaba limpiando el sudor de la cara y una sonrisa feliz apareció en su rostro. Es el segundo protagonista masculino de la obra maestra de Naruto, el segundo hombre frío y violento, Uchiha Sasuke, el maestro del escape con atuendos muy fríos. Según la leyenda, él es la única persona que puede resistir el escape por la boca del hombre número uno en Naruto, Uzumaki Naruto. Sin embargo, el Sasuke actual no tiene ese tipo de aura fría de segundo año, y ahora es sólo un chico ingenuo. Sasuke se secó el sudor de la cara y luego sonrió para recoger los kunai que había caído a un lado, pero al final sólo recogió dos kunai. El que dio en el blanco, kunai, de alguna manera desapareció. Sasuke inclinó la cabeza y no pudo entenderlo. ¿Cómo es que se fue? Acabo de dispararle claramente. La postura de lanzar los dedos kunai ahora es incorrecta. Por cierto, estás buscando esto, muchacho. De repente, la voz de Chiba vino detrás de Sasuke. Sasuke se sobresaltó de repente, se dio la vuelta y de repente vio a un hombre que era una cabeza más alto que su hermano, y de repente se paró detrás de él. Sosteniendo un puñado de kunai en su mano, era el kunai que acababa de usar. ¿Tú, quién eres? Sasuke vio que un hombre extraño apareció de repente frente a él. Él también estaba un poco asustado y retrocedió dos pasos, pero cuando pensó en la advertencia habitual de su padre, se armó de valor y dijo. ¿Quién eres? Esta es la situación del clan Uchiha, ¿cómo puedo entrar casualmente? Al escuchar eso, Chiba jugó con kunai en su mano, miró al pequeño Sasuke y sonrió, pensando que en el futuro, el segundo hombre de sangre fría también será tan lindo en el futuro. Anuncio por qué no puedo entrar. Inmediatamente, las pupilas de Chiba comenzaron a girar, convirtiéndose en un Trestomon Sharingan Escarlata. Por supuesto, esto solo apareció por un momento. Sharingan, ¿tú también eres del clan Uchiha? Por supuesto. Chiba miró al pequeño Sasuke frente a él, luego se acercó a él y habló. ¿Eres el hermano menor de Uchiha Itachi, ¿verdad? Te conozco, Uchiha Sasuke. ¿Cómo lo sabes? Sasuke miró a Chiba con curiosidad. Soy amigo de tu hermano, y solía ser su compañero de clase, mi nombre es Uchiha Chiba, no sé si has oído hablar de mí. Uchiha Chiba, Konoha Shinigami, de repente, los ojos de Sasuke se abrieron y de repente sonó el nombre, generalmente en el clan. Mucha gente habla de este nombre. Tanto su hermano como su padre mencionan a menudo el nombre de Chiba y hay críticas mixtas. Pero al final solo hay un resultado, eres el genio más fuerte del clan Uchiha. Sasuke ignoró todos los comentarios contradictorios sobre Chiba y dijo sorprendido. Bueno, todo está bien, de todos modos, Uchiha Chiba es mi nombre, Chiba frunció los labios en señal de desaprobación. Realmente no sentía mucho por el clan Uchiha, a excepción de unas pocas personas. Para decirlo sin rodeos, parecía un extraño. Al escuchar la respuesta de Chiba, Sasuke miró a Chiba sin estar convencido, las palabras casuales de Chiba, a los ojos de Sasuke, además de un trasero engreído, es engreído. Aunque todos en el pueblo dicen, Uchiha Chiba es el genio más fuerte del clan Uchiha y, al mismo tiempo, el genio más fuerte de Konoha. Pero Sasuke nunca lo pensó. Sacó la lengua e hizo una mueca a Chiba. ¿Qué? ¿Qué mierda? No creo que seas el genio más fuerte, mi hermano es el genio más fuerte, y superaré a mi hermano. HMPH, espérenme todos. Mientras hablaba, una sonrisa tsundere apareció en la comisura de la boca de Sasuke, sacó su cuna y e hizo un gesto de ninja que pensaba que era muy guapo. Además, ya comencé la escuela Junín, hay que tener cuidado, el título de genio más fuerte de Uchiha, tarde o temprano lo agarraré. Chiba miró el segundo pilar con una línea negra, mi FCK es tan pequeño, no solo es de segundo grado, sino también muy orgulloso. Sin embargo, tengo mucha curiosidad por saber que acabas de decir que mi lanzamiento de Kunai estuvo mal. ¿Qué pasa ahí? Sasuke de repente dejó el Kunai en su mano y miró a Chiba con curiosidad. También quería ver si el nombre del genio más fuerte de Uchiha era cierto. Chiba sonrió, pensando que el segundo pilar en ese momento era muy lindo, así que tomó Kunai y demostró sus acciones. El agarre simplemente no le diste rienda suelta a la fuerza de los dedos, el agarre de los dedos no solo puede aumentar la fuerza del lanzamiento de Kumo, sino también ajustar la dirección, así como así. Anunció Hachin entre cerrar los ojos, Chiba inmediatamente levantó la mano para lanzar un Kunai, y luego chilló, dando en el blanco, y el ojo de buey en la madera. La fuerza es incomparable. Esto es en términos de fuerza, también puedes ajustar la dirección. Mientras hablaba, Chiba volvió a sacar el número Kunai, luego miró al objetivo en el campo de entrenamiento e instantáneamente levantó la mano y salió volando a una velocidad muy rápida. ¡Bam bam bam! Casi todos los impactos fueron en un instante, y los objetivos escondidos detrás de la piedra fueron golpeados con Kunai, que habían cambiado la trayectoria. Pasaron menos de tres segundos antes y después, y todos dieron en el blanco y acertaron el triple. Sasuke lo intentó. Le resultó muy difícil sacarlo. ¡Oh, qué increíble! Sasuke miró estupefacto al ver el Kunai de Chiba, quien estaba tan sorprendido que se quedó un poco sin palabras. Este es el genio más fuerte de Uchiha, que es incluso más poderoso que su hermano. Puedes hacer esto simplemente cambiando el agarre de tus dedos. No lo pienses, ajustar la postura de tus dedos es sólo lo más básico. Para alcanzar este nivel, todavía necesitas mucho entrenamiento. Por cierto, te acordaste de mis gestos hace un momento. Leer más arroba ognlnovel.shith Mirando al atónito segundo pilar, Chiba levantó la mano, sacudió los ojos y dijo. Por supuesto que lo recuerdo, no me subestimes, pero quiero superarte, hermano y genio. Después de que se desvió la atención de Chiba, un indicio de vergüenza apareció en el rostro arrogante de Erzuzi. Mirarme. Sasuke siguió el gesto de Chiba, luego sostuvo a Kunai, apuntó al objetivo distante y lo arrojó violentamente. El grito de Pen, esta vez dio en el blanco. Anuncio tuvo éxito. Realmente tuvo éxito. Erzuzi parecía un poco desconfiado de sus propios ojos. Había practicado Kunai durante mucho tiempo y podría ser tocado así sin más. Saltó de alegría de repente. Aunque el talento no es tan bueno como el de Itachi, la astucia es muy alta. Chiba miró a los jubilosos dos pilares y murmuró. En ese momento, los ojos de Chiba se entrecerraron levemente y luego miró en una dirección. Uchiha, Itachi, te he estado esperando por mucho tiempo. Hermano. Al escuchar las palabras de Chiba, el segundo pilar inmediatamente siguió la vista de Chiba y vio a Itachi vistiendo un disfraz de ambu. No sé cuándo apareció frente a Chiba y Sasuke. Chiba. Al mirar a Uchiha Chiba que apareció de repente aquí, las pupilas de Uchiha Itachi de repente se encogieron y murmuraron. Se puede ver que estaba muy sorprendido por la aparición de Chiba, y los cambios en Chiba fueron tan grandes que apenas podía reconocerlo. Era una cabeza más alto que él y su temperamento era completamente diferente al de hace tres años. Sin embargo, pensando en la misión que llevaba sobre su espalda, de repente apretó los puños con fuerza. —Ha pasado mucho tiempo, señor Itachi, ¿cómo ha estado recientemente? —dijo Chiba con una sonrisa. —Estoy bien, pero eres realmente inesperado, casi no te reconozco, ¿por qué estás aquí? Anuncio al mirar al joven frente a él, el joven que siempre caminaba frente a él, lo arrojaba lejos y vivía su vida, la expresión de Itachi era un poco complicada. Debido a que hay algunas cosas de las que ocuparme, regresaré a Konoha temporalmente, pero me iré pronto. Este asunto es temporalmente confidencial. Itachi asintió y entendió lo que Chiba quería decir. —Hermano hermano. Mientras Chiba hablaba con Itachi, Sasuke de repente corrió hacia él emocionado, sosteniendo un shuriken en su mano, y dijo emocionado. —Hermano, mira cómo la precisión de mi lanzamiento de Kubu finalmente mejoró. Después de que Sasuke terminó de hablar, inmediatamente sacó un kunai y lo arrojó a la distancia, dando en el blanco. —De verdad, es increíble, Sasuke. Itachi sonrió y asintió, con una sonrisa gentil y amable en su rostro, como si siempre fuera tan gentil frente a Sasuke. Al mirar a Itachi aquí, Chiba no puede evitar quejarse, el máximo control hermano. Itachi es un hermano y Sasuke es un hermano. Ustedes dos hermanos son realmente suficientes. También para Uchiha Madara y Senjuas y Dama, porque los hermanos menores se enamoraron y se mataron entre sí, así que para qué molestarse. Hermano, hoy me acompañas con shuriken. Sasuke sonrió con entusiasmo, Itachi mostró una sonrisa y golpeó suavemente con el dedo la frente de Sasuke. Sasuke estaba sufriendo, su expresión cambió y luego escuchó a Itachi decir. —Perdóname, Sasuke, la próxima vez tendré algo que discutir con Chiba. Entrená aquí por un tiempo y yo iré de inmediato. Al escuchar la respuesta de Chiba, Sasuke miró a Chiba sin estar convencido, las palabras casuales de Chiba, a los ojos de Sasuke, además de un trasero engreído, es engreído. —Aunque todos en el pueblo dicen, Uchiha Chiba es el genio más fuerte del clan Uchiha y, al mismo tiempo, el genio más fuerte de Konoha. Pero Sasuke nunca lo pensó. Sacó la lengua e hizo una mueca a Chiba. —¿Qué? ¿Qué mierda? —No creo que seas el genio más fuerte, mi hermano es el genio más fuerte, y superaré a mi hermano. —Hmph, espérenme todos. Mientras hablaba, una sonrisa tsundere apareció en la comisura de la boca de Sasuke, sacó su cuna y e hizo un gesto de ninja que pensaba que era muy guapo. Además, ya comencé la escuela Junin, hay que tener cuidado, el título de genio más fuerte de Uchiha, tarde o temprano lo agarraré. Chiba miró el segundo pilar con una línea negra, mi FCK es tan pequeño, no solo es de segundo grado, sino también muy orgulloso. —Sin embargo, tengo mucha curiosidad por saber que acabas de decir que mi lanzamiento de Kunai estuvo mal. —¿Qué pasa ahí? Sasuke de repente dejó el Kunai en su mano y miró a Chiba con curiosidad. También quería ver si el nombre del genio más fuerte de Uchiha era cierto. Chiba sonrió, pensando que el segundo pilar en ese momento era muy lindo, así que tomó Kunai y demostró sus acciones. —El agarre simplemente no le diste rienda suelta a la fuerza de los dedos, el agarre de los dedos no solo puede aumentar la fuerza del lanzamiento de Kumo, sino también ajustar la dirección, así como así. Anunció. —Ach sin entrecerrar los ojos, Chiba inmediatamente levantó la mano para lanzar un Kunai, y luego chilló, dando en el blanco, y el ojo de Wei en la malera. —La fuerza es incomparable. Esto es en términos de fuerza, también puedes ajustar la dirección. Mientras hablaba, Chiba volvió a sacar el número Kunai, luego miró al objetivo en el campo de entrenamiento e instantáneamente levantó la mano y salió volando a una velocidad muy rápida. ¡Bang bang bang! Casi todos los impactos fueron en un instante, y los objetivos escondidos detrás de la piedra fueron golpeados con Kunai, que habían cambiado la trayectoria. Pasaron menos de tres segundos antes y después, y todos dieron en el blanco y acertaron el triple. Sasuke lo intentó. —Le resultó muy difícil sacarlo. —¡Oh, qué increíble! Sasuke miró estupefacto al ver el Kunai de Chiba, quien estaba tan sorprendido que se quedó un poco sin palabras. Este es el genio más fuerte de Uchiha, que es incluso más poderoso que su hermano. —Puedes hacer esto simplemente cambiando el agarre de tus dedos. —No lo pienses, ajustar la postura de tus dedos es sólo lo más básico. —Para alcanzar este nivel, todavía necesitas mucho entrenamiento. —Por cierto, te acordaste de mis gestos hace un momento. —Mirando al atónito segundo pilar, Chiba levantó la mano, sacudió los ojos y dijo. —Por supuesto que lo recuerdo, no me subestimes, pero quiero superarte, hermano y genio. —Después de que se desvió la atención de Chiba, un indicio de vergüenza apareció en el rostro arrogante de Erzuzi. —Mirame. Sasuke siguió el gesto de Chiba, luego sostuvo a Kunai, apuntó al objetivo distante y lo arrojó violentamente. El grito de Pen, esta vez vio en el blanco. —Anuncio. —¡Ah, tuvo éxito! —Realmente tuvo éxito. Erzuzi parecía un poco desconfiado de sus propios ojos. Había practicado Kunai durante mucho tiempo y podría ser tocado así sin más. Saltó de alegría de repente. Aunque el talento no es tan bueno como el de Itachi, la astucia es muy alta. Chiba miró a los jubilosos dos pilares y murmuró. En ese momento, los ojos de Chiba se entrecerraron levemente y luego miró en una dirección. —Uchiha, Itachi, te he estado esperando por mucho tiempo. —Hermano. —Al escuchar las palabras de Chiba, el segundo pilar inmediatamente siguió la vista de Chiba y vio a Itachi vistiendo un disfraz de ambu. No sé cuándo apareció frente a Chiba y Sasuke. —Chiba. Al mirar a Uchiha Chiba que apareció de repente aquí, las pupilas de Uchiha Itachi de repente se encogieron y murmuraron. Se puede ver que estaba muy sorprendido por la aparición de Chiba, y los cambios en Chiba fueron tan grandes que apenas podía reconocerlo. Era una cabeza más alto que él y su temperamento era completamente diferente al de hace tres años. Sin embargo, pensando en la misión que llevaba sobre su espalda, de repente apretó los puños con fuerza. —Ha pasado mucho tiempo, señor Itachi, ¿cómo ha estado recientemente? —dijo Chiba con una sonrisa. —Estoy bien, pero eres realmente inesperado, casi no te reconozco, ¿por qué estás aquí? —anunció. —Had al mirar al joven frente a él, el joven que siempre caminaba frente a él, lo arrojaba lejos y vivía su vida, la expresión de Itachi era un poco complicada. —Debido a que hay algunas cosas de las que ocuparme, regresaré a Konoha temporalmente, pero me iré pronto. Este asunto es temporalmente confidencial. Itachi asintió y entendió lo que Chiba quería decir. —Hermano hermano. Mientras Chiba hablaba con Itachi, Sasuke de repente corrió hacia él emocionado, sosteniendo un shuriken en su mano, y dijo emocionado. —Hermano, mira cómo la precisión de mi lanzamiento de Kubu finalmente mejoró. —Después de que Sasuke terminó de hablar, inmediatamente sacó un kunai y lo arrojó a la distancia, dando en el blanco. —De verdad, es increíble, Sasuke. Itachi sonrió y asintió, con una sonrisa gentil y amable en su rostro, como si siempre fuera tan gentil frente a Sasuke. —Al mirar a Itachi aquí, Chiba no puede evitar quejarse, el máximo control hermano. —Itachi es un hermano y Sasuke es un hermano. —Ustedes dos hermanos son realmente suficientes. —También para Uchiha Madara y Senjuas y Lama, porque los hermanos menores se enamoraron y se mataron entre sí, así que ¿para qué molestarse? —Hermano, hoy me acompañas con shuriken. Sasuke sonrió con entusiasmo, Itachi mostró una sonrisa y golpeó suavemente con el dedo la frente de Sasuke. Sasuke estaba sufriendo, su expresión cambió y luego escuchó a Itachi decir. —Perdóname, Sasuke, la próxima vez tendré algo que discutir con Chiba. —Entrena aquí por un tiempo y yo iré de inmediato. Sasuke se llevó las manos a la frente y miró muy incómodos a Itachi y Chiba, quienes se alejaban. —¿Qué? ¿Cuál es el genio más fuerte de Uchiha? —Ya que es un genio, no le quites el tiempo a mi hermano. Si Chiba escucha las palabras de Sasuke, definitivamente se quejará de que el segundo pilar es el control definitivo del hermano. Itachi y Chiba caminaron lentamente por el bosque del territorio Uchiha. El ambiente es un poco pesado. —Itachi, ¿dónde está Shizui? —Quiero verlo. Tan pronto como Chiba terminó de hablar, los pasos de Itachi a punto de caer se detuvieron de repente. Al mismo tiempo, su palma tembló levemente y sus ojos mostraron una expresión triste. Luego, al momento siguiente, Itachi se recuperó nuevamente y los pasos detenidos también cayeron lentamente, como si nada hubiera pasado. Al ver la actitud de Itachi, la primera reacción de Chiba fue ¿Cómo esto es posible? ¿Claramente calculó el tiempo para venir a Konoha, por qué Shizui murió temprano? —Esto es imposible. Chiba inconscientemente apretó los puños, entrecerró los ojos, miró a Itachi y dijo. ¿Cuándo ocurrió? —Chiba, Shizui salió a una misión y aún no ha regresado. —Dime, ¿cuándo pasó? —No entiendo de qué estás hablando, Shiba. —Dije, ¿cuándo murió Shizui? —Anuncio dijo Shiba con voz profunda. Itachi miró a Shiba, sabiendo que no podría aguantar, sacudió la cabeza y suspiró. —¿Por qué sabes esto? —No es importante, dime, ¿cuándo pasó? —Es lo que pasó el otro día, lo siento, Shiba, sí, yo mismo maté a Shizui. Yo, antes de que Itachi terminara de hablar, Shiba de repente levantó la mano para detener a Itachi. —¿Cómo es esto posible, Itachi, dime la verdad? —Danzo te pidió que me investigaras. Había una gran tristeza en los ojos de Itachi. Miró a Shiba y murmuró como si estuviera dispuesto a ser castigado en cualquier momento. —Lo siento, no puedo decir esto, el secreto de la misión de esta persona. —Así es. —Leer más arroba ogninobel.shiz —Shiba miró a Itachi y luego lo agarró violentamente por el cuello. Itachi no resistió, pero no se atrevió a enfrentar a Shiba. —Porque Itachi sabe que Shiba y Shizui tienen una muy buena relación. Los dos incluso hicieron misiones secretas juntos y Shizui salvó a Shiba. Este tipo de bondad no deja de ser importante para el clan Uchiha, que siempre valora los sentimientos. Pero debido a esto, no pudo decírselo a Shiba. Debe completar la tarea que Shizui le confió antes de morir. Itachi no habló, Shiba soltó a Itachi abruptamente, luego se dio la vuelta y se fue. Al ver a Shiba irse, Itachi habló de repente. —Shiba, no pierdas el tiempo, eso no es lo que Shizui quiere ver. Shiba no miró hacia atrás, sino que se quedó quieta y habló. —Anuncio tú tienes tu enfoque y yo tengo el mío. Para algunas cosas, lo que se necesita no es compromiso ni redondez. Mientras hablaba, Shiba de repente se giró y le sonrió a Itachi, revelando un arco peligroso. Es una revolución. En el siguiente instante, los ojos de Shiba fueron reemplazados instantáneamente por el Sharingan Escarlata, y el Sharingan Escarlata del Jade de tres ganchos giró lentamente. Estaba a punto de convertirse en un círculo mágico desconocido. En ese momento, Shiba se dio la vuelta y desapareció lentamente frente a Itachi. Al ver a Shiba desaparecer frente a sus ojos, Itachi sacudió la cabeza, pero fortaleció sus pensamientos internos. —Shiba, tú tienes tu método y yo tengo el mío, la voluntad de Shizui, la cumpliré. Dos chicos Uchiha, dos genios Uchiha. En este pequeño bosque se eligieron dos caminos completamente diferentes. Sin embargo, los dos caminos también son exactamente iguales. Al menos, los dos caminos son exactamente iguales en términos de sangre. Shiba abandonó rápidamente el bosque. En el camino, pensaba. Shizui estaba tan muerta. Es tan extraño que regresó solo después de haber calculado el tiempo, y la muerte de Shizui fue temprana. Originalmente quería venir a Konoha con anticipación y luego matar a Aranzo y a otros para salvar a Shizui de las manos malvadas, pero parece que las cosas están un poco fuera del control de Shiba. Para Shizui, desde el punto de vista de Shiba, aunque no es particularmente familiar, Shizui siempre ha sido un maestro y amigo de Shiba. Más importante aún, Shizui una vez salvó la vida de Shiba. Solo con esto, Danzo no puede salvarse a tal vez. Shiba se ha estado preguntando si la muerte prematura de Shizui fue causada por él mismo. Danzo definitivamente quería deshacerse de sí mismo antes de querer deshacerse de Uchiha. Danzo siempre ha tenido prejuicios contra Uchiha. Shiba no es solo de Uchiha, sino que tampoco es un pájaro. Danzo, Danzo debe protegerse contra eso. Para decirlo sin rodeos, no cree en Shiba como la tercera generación. Anuncio entonces es lógico encontrar a Itachi para investigar sus propios asuntos, y los ojos de Shizui probablemente estén acostumbrados a lidiar con la carta de triunfo de Shiba. Oye, aunque lo has adivinado bien, ¿pero por qué es tan desagradable? Mientras hablaba, Shiba desapareció lentamente en la situación de Uchiha. Una noche, unos días después. Esta noche estaba sorprendentemente tranquila. El cielo estaba muy oscuro y había una luna alta sobre el cielo. Contra el telón de fondo de la brillante luz de la luna, parecía haber una figura en cuclillas en el poste telefónico más alto del clan Uchiha. Fue fugaz y desapareció entre el clan Uchiha en un instante. Esta noche está destinada a ser inestable. En ese momento, Shiba llegó al centro del reino de Uchiha. Para ser precisos, es la familia Uchiha-Yue. Esta noche, como era de esperar, fue el exterminio del clan Uchiha por parte de Uchiha Itachi. Al aniquilar al clan, Shiba no quiere preocuparse por eso, no le importará, no tiene sentimientos sobre el clan Uchiha y no hay necesidad de cuidar de sí mismo. Pero el mes Uchiha es diferente. No son sólo los padres de Koizumi, Shiba también los trata como padres. Entonces llegó a la casa donde vivía. Mirando la casa frente a él, colocó suavemente su mano en el suelo y luego instantáneamente liberó su enorme chacra. Las comisuras de la boca se mueven ligeramente. Parpadear. Konoha. Hoy, todos los altos funcionarios de Konoha saben que resultó ser el día en que el clan Uchiha fue aniquilado. Pero a todos no les importó, porque era una orden que ellos dieron. Junto con el jefe de tercera generación, accedió. Aunque no estaba de acuerdo con este enfoque, llegó a esta escena para mantener la estabilidad de Konoha. Sólo elige deshacerte del clan Uchiha. Sin embargo, él mismo no lo haría. La luz de su Konoha y el lado oscuro de Konoha están a cargo de la sombra de Konoha, que es Danzo. Entonces esta noche, tercera generación no participó en esta acción. En una sala de reuniones en los pisos superiores de Konoha. Los dos ancianos se quedaron junto a la ventana y miraron lentamente hacia la luna. Había un rastro de severidad indeleble en sus ojos. En realidad son los consultores de Konoha, Utatane Koharu y Mitokado Omura. Después de esta noche, la amenaza de Konoha quedará realmente eliminada. Utatane Koharu miró la luna que colgaba en la noche oscura y dijo con un suspiro. Así es, después de tantos años, este tumor maligno finalmente será extirpado. Hemos trabajado duro durante tanto tiempo y finalmente hemos heredado la voluntad de la segunda generación. Mitokado Omura también está un poco emocionado. Desde el segundo Okage, Uchiha ha sido considerado como una espina en sus ojos. Desde entonces, apretón constante, apretón constante, y hoy finalmente llegué a este punto. Vamos, solo tenemos que esperar a que las noticias de todas las muertes del clan Uchiha lleguen a nuestros oídos mañana por la mañana. Utatane Koharu sacudió la boca y luego se volvió con Mitokado Omura. Pero en el momento en que me di vuelta, en la sombra de la luz, alguien apareció inconscientemente. Anuncio llevaba una túnica negra y una mascarilla de gato blanco Ambu. Con una espada en la mano, se paró frente a Utatane Koharu y Mitokado Omura. De repente ambos saltaron. ¿De qué Ambu eres y por qué estás aquí? Utatane Koharu le dio unas palmaritas en el pecho rápidamente y de repente apareció alguien. Estaba muy asustada, pero inesperadamente fue la persona de Ambu quien apareció, enojándolos mucho a ambos. Estoy aquí para realizar la tarea. Por favor cooperen con los dos. ¿Qué misión? Los dos fruncieron el ceño, sintiéndose un poco infelices en sus corazones, pero al momento siguiente, de repente sonó una voz temblorosa. El miembro de Ambu frente a él de repente abrió su máscara, revelando su rostro original y sonriendo. El contenido de la misión es tu vida, leer más arroba o gninovel.shith Este es, Uchiha Chiba. ¿Cómo puede ser? Los dos tenían miedo de orinar. Aunque Chiba ha cambiado mucho, en medio de la crisis, los dos todavía reconocían a Chiba. ¿Qué vas a hacer? Somos de Konoha. Con un grito, una luz fría pasó como un relámpago. Una cabeza se elevó directamente hacia el cielo y cayó sobre los pies de Utatane Koharu con un ruido sordo. Se sorprendió, mi tocado Omura murió así y Chiba lo cortó frente a ella. Tú, 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 en realidad mataste a Mito. ¿Sabes quiénes somos? Somos. Viejo inmortal, demasiadas tonterías. Anuncio Chiba agarró la cabeza de Utatane Koharu, le tapó la boca y la apuñaló en el estómago. Uuuu. De repente gritó, pero como la boca de Chiba estaba apretada, no pudo emitir ningún sonido. Estaba luchando por todos lados, pero fue inútil. Chiba la miró y dijo con una sonrisa. Es un trabajo realmente duro para ustedes dos, grandes, hacer lo mejor que pueden por Konoha y sacar al enorme y canceroso Uchiha para Konoha. Mientras hablaba, Chiba cortó, cortó a Utatane Koharu por la mitad y luego dejó su cadáver en el suelo a voluntad. Al mirar los cuerpos de las dos personas, Chiba limpió el linaje del cuchillo. En ese caso, me deshaceré de tus dos grandes tumores malignos. Es una lástima, mi cuchillo está sucio. Después de hablar, desapareció en el mismo lugar en un instante. Simplemente deja el olor a sangre resonando lentamente en el aire. Konoha, el cuartel general de las fuerzas subyacentes raíz. Después de que Danzo le dio a Itachi la orden de matar a todo el clan Uchiha, regresó a la sede del gen, sin embargo, no sé por qué, ahora su corazón está muy intranquilo y hay una fuerte sensación de crisis, de forma espontánea. Además, a medida que pasó el tiempo, este sentimiento se hizo más fuerte. Obviamente debería estar feliz de deshacerme del clan Uchiha, pero me siento incómodo hasta el final. Se tocó los ojos debajo del vendaje. Tenía que protegerse de Uchiha Chiba, salutó Biiruzen le creyó, pero Danzo no le creyó. Anuncio si te deshaces del clan Uchiha, ¿quién puede saber que Chiba no volverá la cara? Uchiha Chiba tenía algunas tendencias incontrolables hace tan solo tres años. Ahora ha desaparecido durante tres años. Danzo no pensará simplemente que Chiba irá a la montaña y jugará después de tres años. La próxima vez que Chiba regrese, seguramente será aún más fuerte. Y para poder lidiar con el poderoso Shinigami de Konoha, Chiba, los ojos de Shisui son necesarios. Por lo tanto, Danzo ni siquiera esperó a que Shisui propusiera usar el manje Kim Sharingan para detener la rebelión de Uchiha, antes de apartar la vista. Fue cuando Danzo estaba pensando en cómo lidiar con Chiba. De repente, Chiba apareció frente a Danzo de la nada. Simultáneamente. Tui. Danzo miró a Chiba, quien de repente apareció frente a él en estado de shock. Después de un rato, su corazón tembló e inmediatamente reconoció a Chiba. «Tú eres Chiba». En ese momento, la inquietud en su corazón llegó al extremo en un instante. Efectivamente, Chiba todavía apareció. Sabía que Chiba no permitiría que el clan Uchiha fuera exterminado y que los ojos de Shisui entrarían en juego tarde o temprano. Debajo de la túnica negra, Chiba miró a Danzo, quien estaba sorprendido por el contré y tomó en Sharingan con ojos escarlata, y dijo con calma. «Ha pasado mucho tiempo desde que te vi, pero cambiemos a otro lugar, tu raíz puede ser enterrada en la tierra para siempre hoy». En un instante, Chiba liberó un chakra increíblemente enorme, que cubrió instantáneamente toda la sede de Rohot y lo selló de inmediato. «Parpadear». Cuando Chiba se ubica después de la palabra transitorio. Con un chillido, Danzo de repente sintió una sensación de ingravidez en su cuerpo por un instante, y luego inmediatamente volvió a su estado original. Después de hacer todo esto, Chiba suspiró aliviada. «Efectivamente, transferir algo tan grande a la vez consume demasiado y consume casi la mitad de mi chakra, ¿qué hiciste?». Chiba reprimiendo la intensa ansiedad interior, Danzo dijo con voz profunda. «Al escuchar el tono de Chiba, debe estar a punto de rasgarse la piel. Esto también significa que Chiba tiene el poder de Yuan sobre él. De lo contrario, el personaje de Chiba no haría este tipo de cosas. Sin embargo, no le faltan cartas de triunfo. Danzo está muy contento de haberle sacado el ojo a Shisui en este momento. De lo contrario, Chiba realmente lo calculó. No es nada, solo me mudo a otro lugar. Aunque tengo mucha confianza en mí mismo, todavía es imposible deshacerme de ti en Konoha sin saberlo. Después de todo, si no tienes cuidado, atraerás a otros ninjas». Al escuchar esto, Danzo sonrió de repente, revelando una sonrisa siniestra, a pesar de que hablaba. «¿Empiezas en secreto? Tu estilo de hacer las cosas es bastante adecuado para Raiz. Este mundo tiene dos caras. Debe haber oscuridad en los lugares relevantes, y esa oscuridad es la raíz enterrada profundamente bajo tierra como una sombra. Saluto vi y ruz en esocaje, por lo que debe presentarse frente a todos con una imagen positiva y poderosa. Saluto vi y ruz en es luz, y por otro lado, hay oscuridad como la nuestra, es decir, ro o titú, u chía Chiba. Anuncio a di entonces. ¿Qué quieres decir? Danzo. Chiba escuchó con calma la larga charla de Danzo. No tenía miedo de que Danzo huyera. Chiba trasladó toda la sede de Gen a miles de kilómetros de Konoha. Pase lo que pase, nadie lo sabrá. Quiero decir, mi enfoque es el mismo que el tuyo, Chiba, limpiaré a u chía en secreto para Konoha. Nuestra raíz es la raíz del gran árbol que sostiene a Konoha. Solo nosotros en secreto. Da, Konoha, el gran árbol puede crecer exuberantemente. Así que deberíamos unir nuestras manos, ¿verdad? Después de hablar, Danzo miró fijamente la mejilla de Chiba, como si estuviera mirando cómo reaccionaría Chiba. Para sorpresa de Danzo, después de escuchar las palabras de Danzo, Chiba de repente se echó a reír. Ja 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 ja, que es tan gracioso. Leer más arroba onginovell.shiz Danzo dijo con voz profunda, sentía que Chiba ridiculizaba y pisoteaba su forma de supervivencia. Ah. Creo que parece que has cometido un error, Danzo, ¿crees que estoy aquí por el clan Uchiha? No, 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 no vi a Uchiha de principio a fin. Aquí, entonces, Danzo, tú y yo no somos la misma persona en absoluto, y no necesitas esas largas conversaciones para engañarme. El propósito de mi venida aquí hoy es muy simple, es deshacerme de la raíz de Konoha. Al escuchar eso, el rostro de Danzo se puso completamente sombrío. No es por el clan Uchiha. ¿Será que cometiste un error al principio? Imposible y realmente no es un tono pequeño, solo confía en ti. Deshacerte de raíz. Anuncio. Ah. Tan pronto como las palabras de Danzo cayeron, la atmósfera en todo el salón cambió repentinamente. En un instante, docenas de ninjas de élite raíces aparecieron detrás de Danzo. Selló herméticamente cualquier ángulo de Chiva que pudiera atacar a Danzo. Por otro lado, Danzo sonrió y lentamente se quitó el vendaje de su ojo derecho. Parece que el agradable tiempo de comunicación ha terminado. Aunque te atreves a irrumpir en mi cuartel general sin ayuda de nadie, tu coraje merece mis elogios. Sin embargo, realmente es un movimiento valiente. Danzo también se quitó el vendaje de su mano derecha y miró a Chiva con una sonrisa maliciosa. Además, estoy muy feliz de que hayas podido entregárselo a Konoha. Debido a Sarutobi y Ruzen, no he podido atacarte. Tu talento es realmente asombroso. Mata al cuarto Mizukage Yakura y repele a ocho colas. Hinchkriti, deja que Cloud compromiso Shinobi, no subestimare este poder. Danzo finalmente desató su vendaje. Con Scarlet Sharingan mostrando su ojo derecho y su pálida mano derecha, Chiva puede sentir claramente el poder de la primera generación. Efectivamente, la investigación de Danzo con Orochimaru ha tenido éxito en este momento. Danzo ha trasplantado con éxito algunas de las células del primero Kage. Chiva pensó para sus adentros. Pero es diferente si lo envías a tu puerta. Ahora tienes dos opciones. Primero, puedo ser controlado por mí a la fuerza y luego trabajar para Roth. Mientras Danzo plantara la maldición, Danzo confiaba en que había formas de hacer que Chiva se rindiera. En segundo lugar, lo maté y dejé tu precioso Sharingan. Después de todo, tienes buenos ojos. Danzo levantó su mano derecha, y en la palma de su mano derecha y en el dorso de su mano, un par de Sharingan escarlata se abrieron lentamente, tres ganchos. Anuncio. Ad los ojos de Chiva se entrecerraron levemente y parecía que no sólo había capturado los ojos de Shisui. El Sharingan de otras personas del clan Uchiha debería haber sido capturado durante el experimento. Mirándote, no te sorprende tanto que tengas Sharingan. Las manos de Danzo comenzaron a sellarse lentamente y no sabía que Ninjutsu quería usar. En el siguiente instante, Chiva frente a Danzo desapareció repentinamente y las pupilas de Danzo se encogieron. No sentí la figura en movimiento de Chiva en absoluto y ni siquiera podía sentir la fluctuación del aire. Al momento siguiente, Danzo se dio cuenta de que algo andaba mal. Esta no es la técnica instantánea en absoluto, sino el Ninjutsu del tiempo y el espacio. Al momento siguiente, una voz indiferente sonó detrás de Danzo. Recuerda una palabra, Danzo. El villano murió por hablar demasiado. Zumbando, Chiva empujó suavemente una bola de chacra de menos de 10 centímetros de diámetro y las comisuras de su boca se movieron ligeramente. Gran Rasengan alrededor de Yu. Anuncio a Gran Rasengan alrededor de Yu. La voz indiferente de Chiva sonó detrás de Danzo. Los miembros de Rod que habían estado protegiendo a Danzo se sorprendieron en ese momento y aún no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. Escuché un zumbido en mis oídos. De repente, una gran explosión envolvió al propio Chiva. Después de la explosión del viento aplastado. Varios ninjas de élite de Rod se escaparon de la explosión, pero no quedaron sin heridas, y algunos Rod resultaron gravemente heridos directamente y muchos murieron en la explosión en el acto. Chiva miró a los miembros de Gen que habían escapado de la explosión extremadamente rápido y sonrió. Deberías decir que eres el miembro de Gen por quien Danzo se ha enamorado. Es realmente mejor que los ninjas comunes. Si cambias a un ninja ordinario, el Gran Rasengan ronda a Yu de ahora será suficiente para llevárselos a todos. Cuando el humo de la explosión se disitó, y al ver a Chiva frente a él, varios miembros de Gen que murieron en el lugar yacían allí, y Danzo también cayó al suelo. El resto de los miembros de la organización raíz exclamaron y miraron con incredulidad lo que sucedía ante ellos. Algunos no pueden creer que su líder, el Danzo más fuerte, fuera asesinado por Chiva en un solo encuentro. Es increíble. Anuncio. Ad esto es simplemente una pesadilla inaceptable. Esta es la fuerza del genio más fuerte de Konoha. Este es el poder de Konoha Shinigami. Maestro Danzo. El ninja con raíz huyó rápidamente al otro lado con el cuerpo de Danzo, pero después de revisarlo, descubrió que Danzo no tenía señales de vida. ¿De verdad mataste a Lord Danzo? Los miembros de Gen le gritaron brutalmente a Chiva. Y Chiva no tiene ningún pájaro, Danzo está muerto. No creía haberlo matado, tres Sharingan eran suficientes para intercambiar sus tres vidas, y Chiva no lo tomaría a la ligera. En ese momento, las pupilas de Chiva se encogieron repentinamente, porque descubrió que su cuerpo y no podía moverse. Desde el lugar del brazo derecho, las rayas negras comenzaron a extenderse lentamente e instantáneamente subieron por todo el cuerpo de Chiva a una velocidad visible, y luego inmovilizaron a Chiva, haciéndolo incapaz de moverse. Esto es, un serio maldito. Inesperadamente, incluso puedes controlar el ninjutsu del tiempo y el espacio. A esta edad, realmente has superado al ex Namikaze Minato. En ese momento, la voz de Danzo sonó de repente. Todos los miembros supervivientes de Gen miraron hacia atrás y descubrieron que el cuerpo de Danzo que había sido traído de repente desapareció en humo. Anuncio. Ad al mismo tiempo, Danzo ya no sabe cuándo estará en el centro de los miembros del Errot. Maestro Danzo, estás bien. Al ver que Danzo apareció de repente, los ninjas de la organización raíz que se fueron de aquí exclamaron. Izanaki, efectivamente, el sello que hiciste en primer lugar fue Izanagi. Al ver la apariencia de Danzo, Chiva no se sorprendió, pero miró a Danzo y dijo con indiferencia. La técnica de ilusión definitiva del clan Uchiha puede transformar instantáneamente todas las desventajas del artista, incluida la muerte, en sueños, y puede transformar todas las ventajas del atacante en realidad. Es gratis. La ilusión definitiva que controla el límite entre la realidad y los sueños se arroja sobre uno mismo. Danzo se sorprendió un poco cuando escuchó a Chiva decir todo sobre Izanaki con tanta indiferencia. Inesperadamente, incluso sabes sobre Izanagi. Parece que eres más peligroso de lo que piensas, esta vez te arrojas a la trampa y no te dejaré ir. El rostro de Danzo se hundió. Chiva, que no había estado en la aldea durante tres años, en realidad conocería a Izanaki. Parece que Uchiha y Tachi o Shisui le dijeron a Chiva antes de morir. De lo contrario, Chiva no lo encontrará aquí. Danzo miró feo a Sharingan, quien lentamente cerraba el dorso de su mano. La dificultad de Chiva hace que Danzo se sienta incapaz de empezar. Además del Sharingan de Uchiha Shisui, que está acostumbrado a lidiar con Chiva, también puede usar Izanaki una vez, y antes de ese momento, es el momento de decidir la victoria. No me dejarás ir, tu tono realmente no es pequeño, parece que no me has visto en tres años, has olvidado mi horror, déjame ayudarte a pensar en ello. ¿Cómo me maté? ¿En aquel entonces? ¿Cómo el cuarto Mizukage Yakura venció a la abeja asesina de ocho colas y escapó, y cómo se comprometió el poderoso Raikage? Entre palabras, una poderosa corriente de aire surgió del cuerpo de Chiva e innumerables energías naturales a su alrededor se vertieron en el cuerpo de Chiva como un manantial. Anuncio casi en un abrir y cerrar de ojos, el rostro de Chiva tiene un rostro inmortal, lo cual es una señal de que ha entrado en modo sabio. Después de tres años de pulido, Chiva no sólo perfeccionó el cuerpo de Hada, sino que también tiene menos tiempo para ingresar al modo sabio. Si sólo se usa una parte del cuerpo sabio para la transformación sabio, Chiva casi puede ingresar al modo sabio en un abrir y cerrar de ojos. Este sentimiento, es el modo sabio. Danzo entrecerró los ojos ligeramente, sintió una fuerte sensación de crisis por parte de Chiva y reconoció el modo sabio de Chiva de un vistazo. Modo Saje, lo ha visto antes, Hiraiya y Namikaze Minato son usuarios del modo Saje. Una vez quiso involucrarse en el modo sabio, pero Hiraiya es un Sanin, Namikaze Minato es Naruto y no tiene forma de hacerlo. Tsunade es la nieta de la primera generación y la única Orochimaru con quien trabajar. No sólo no tenía las calificaciones para aprender el modo sabio, sino que ni siquiera podía encontrar a Takehidon. Por lo tanto, para el modo sabio, Danzo se encuentra en un estado en el que está lejos y no se puede jugar. Puedes ingresar al modo sabio en un instante, ¿has alcanzado este nivel? ¿Ha visto el modo sabio de Hiraiya? Lleva mucho tiempo, Namikaze Minato es el mismo, se puede ver que el modo sabio de Chiva es absolutamente superior a ellos dos. Al mirar el poderoso espíritu de Hada revelado por Chiva, incluso si quisiera quedar atrapado por su maldición en Chiva, el corazón de Danzo estaba extremadamente perturbado. Chiva levantó la cabeza, Sharingan, el hechizo maligno del Jade de Tresgou, miró a su alrededor por un momento, mirando a los cada vez más ninjas de la organización Raíz frente a él con una expresión indiferente, sin prestarles atención. HMPH, aunque de hecho eres más fuerte que hace tres años, pero aquí está mi Raíz, no importa cuánto hagas, será inútil, así que sé obediente. Aunque le tenía mucho miedo a Chiva, después de todo, Konoha Shinigami no fue gritado, cualquier registro de Chiva hará que la gente se sienta terrible. Pero Danzo miró a sus subordinados reunidos y no se preocupó demasiado. Con tanta gente, incluso si fueran dos filas de sombras fuertes, tenía confianza para someterlos. ¿Crees que a los dinosaurios les importan las hormigas y hay tanta gente? Es ridículo. Realmente no me importa, pero es una lástima que no seamos hormigas y tú no seas un dinosaurio. Danzo está lleno de confianza, con muchos subordinados, además de los distinguidos dioses celestiales Manjekim Sharingan de Izanagi y Shisui. Mientras Chiva reclute a dioses celestiales distinguidos sin saberlo, el ganador final es Danzo. Si Chiva es controlada en ese momento, Danzo utilizará este poderoso poder de combate. Para esto, Danzo puede incluso sacrificar todo el poder de combate Raíz. Para él, Chiva tiene mucho valor. En respuesta, Chiva sonrió y la marca de maldición en su cuerpo no fue nada para él. Al momento siguiente, las pupilas de Chiva se encogieron repentinamente y estalló un gran suspiro, y la maldición que unía las acciones de Chiva en su cuerpo fue contactada con tanta fuerza. Atención, él viene de repente, al ver a Chiva explotar con un aura poderosa, un ninja Raíz habló. Todos los ninjas Raíz estaban listos para pelear en cualquier momento, pero al momento siguiente, Chiva desapareció frente a ellos de la nada. Anunció al ninjutsu del tiempo y el espacio, lanzado instantáneamente. Cuando Chiva reapareció, surgió de la nada en el centro de todos los ninjas de la organización Raíz. Arte sabio 8 Trigramas palmas que giran el cielo. Rápido. Utiliza la técnica secreta de Yuga, todos prepárense. Danzo vio aparecer a Chiva al instante y luego reconoció el ninjutsu que Chiva iba a usar. Ha estudiado bastante a Chiva. Este ninjutsu es uno de los ninjutsu habituales de Chiva, por lo que inmediatamente se lo recordó a sus subordinados. Muro de flujo de tierra estilo tierra. Raíz parece haber simulado el entrenamiento de Chiva hace mucho tiempo, por lo que después de que Chiva es útil para Revolving the Aven, todos los ninjas e artestiles sellan sus sellos a una velocidad muy rápida y luego presionan sus manos. Leer más arroba onglinobel.shith Con el grito de Penn, inmediatamente se liberaron capas de muros de tierra frente a ellos. Pero el enorme torbellino pasó instantáneamente, como un tornado, y todos los ninjas de estilo terrestre que usaban ninjutsu fueron arrastrados por el aire junto con la pared de tierra. Ah. Inesperadamente, la llamada defensa no sirvió de nada. El ninja que estaba enrollado cayó al suelo ferozmente y de repente se puso de mal humor. El enorme tornado fue tan poderoso que se elevó directamente hacia el cielo, casi perforando toda la base bloqueada por las raíces. ¿Cómo, cómo puede ser, el genin que evitó el tornado miró esta escena en shock? Era obvio que habían simulado muchas veces para lidiar con Chiva. Anuncio. Ah. Pero este poder está mucho más allá de su imaginación. Ignoré cualquier defensa. Idiota, este es Shianshu, parece que no entiendes las características de Shianshu. Chiva ignoró su sorpresa y saltó instantáneamente, flotando sobre el cielo, Jiyin resopló con frialdad. Duchas de lluvia estilo Saje Arbater. En un instante, un enorme bloque de agua apareció repentinamente frente a Chiva, suspendido en el aire y luego Chiva lo arrojó violentamente al aire. Al momento siguiente, cayó una fuerte lluvia, y cada gota de lluvia fue tan rápida como una bala, cayendo densamente contra el ninja raíz de abajo. El agua que caía del cielo bombardeó la tierra. Van van van, como si quisieran destruir toda la tierra, todos los ninjas raíces intentaron resistir. Pero el poder de cada gota de lluvia es aterrador y tan denso que no hay tiempo para resistirlo. En un instante, la lluvia torrencial ahogó a innumerables ninjas raíces en el humo y el polvo. Es tan fuerte que no es un nivel en absoluto, al ver el ninjutsu de Chiva, una gran cantidad de ninjas cayeron. Los miembros de Roho de repente se sintieron un poco asustados. Anuncio Adranzo tampoco mira profundamente a Chiva, con un rostro sombrío y murmurando en su boca. Originalmente, su chakra especial aumentó mucho su poder de ninjutsu, pero no esperaba que hubiera un aumento en Xianghu. La existencia de Chiva parece haber superado el conocimiento de Danzo. Usó casualmente un ninjutsu y su poder no debe subestimarse. En un abrir y cerrar de ojos, otro gran grupo de miembros raíz cayeron frente a Danzo, quienes fueron cuidadosamente cultivados por él. Al mirar la escena frente a él, el interior de Danzo parecía estar severamente cortado con un cuchillo. Debes saber que estos ninjas no son repollo chino, él los cultiva cuidadosamente y cada uno de ellos es al menos chignino superior. De ninguna manera, Lord Danzo, déjame ir, el ninjutsu y las habilidades físicas de Chiva son demasiado fuertes. En ese momento, un ninja con una máscara al lado de Danzo se puso de pie, vestido con ropa oscura por todas partes. Solo necesito prestar atención a su ninjutsu. Mientras se atreva a usar habilidades físicas conmigo, será cuestión de tiempo antes de que lo derribe. Sí, la técnica raíz es la némesis de la técnica física. Otro ninja con largo cabello naranja al lado de Danzo habló. Ambos son élites seleccionados por Danzo y ambos son ninjas con habilidades secretas especiales, que son muy valiosas. Danzo asintió, la única forma en este momento parece amenazar a Chiva. Está bien, Fen, ayúdame. El chico llamado Gento y inmediatamente se mordió a los guantes negros que tenía en las manos con los dientes y se los quitó. Después de quitarse los guantes. Vi que la piel de sus manos estaba cubierta de una sustancia de color púrpura intenso. Después de quitarse la máscara, descubrió que no solo estaba en sus manos, sino también en su cuerpo. Al ver aparecer a esta persona, Chiva entrecerró los ojos y murmuró en su boca. Abúrame echa la raíz, ¿es este tipo? Chiva inmediatamente movió los ojos y vio a un hombre de largo cabello naranja junto a él. Debería ser Yamanaka. Abúrame toma la raíz, es Junín del clan Abúrame que posee la técnica secreta de manipular insectos. Sin embargo, tomando la raíz de Abúrame, esta persona se considera una existencia especial incluso en el clan Abúrame. Hay insectos venenosos de nivel nanométrico altamente tóxicos en su cuerpo y tiene anticuerpos contra las toxinas. Si alguien más se infecta con esta toxina, morirá debido a la destrucción de las células del cuerpo. Este tipo de insectos venenosos solo pueden existir en células biológicas y reproducirse destruyendo las células. Una vez que el anfitrión muere, los insectos venenosos morirán con él. Debido a la capacidad especial de Abúrame para echar raíces, este insecto venenoso solo puede sobrevivir en su cuerpo. Debido a esto, usaba ropa protectora que cubría casi todo su cuerpo. Nunca ha participado en una escuela ninja por este motivo. No es que no quiera participar, sino que no se lo permiten. Después de eliminar a los miembros de Roth frente a mí. Chiba miró a las dos personas que estaban frente a Danzo. Quería que Shantou atacara directamente a Danzo, pero los dos bloquearon la vista de Chiba. Eso es todo, Uchiha Chiba, dejaré que te detengas ahí. Abúrame tomó las raíces y miró a Chiba con un resoplido frío, luego extendió las manos, sin usar ninguna técnica, y las lanzó directamente a Chiba. Anunció a Ad para él, su piel es la mayor arma de destrucción. Chiba simplemente se burló cuando Abúrame echó raíces. Déjame detenerme aquí. Solo confía en ti. No sé de dónde tienes el coraje para decir esto, que eres, tú también estás en mi camino. Chiba salió paso a paso, paso a paso, y cuando la tercera tribu descendió, hubo una onda de humo y polvo en el suelo. Con un chillido, Chiba desapareció frente a él. La calidad fue tan rápida que nadie en la sala parecía poder reflejarla. Gran torbellino de hojas. El grito de Peng. Chiba pateó directamente la barbilla enraizada de Abúrame, con el sonido de la patada en la mandíbula, las raíces de Abúrame fueron expulsadas directamente con una fuerza increíble. Era inimaginable que Abúrame echara raíces. En ese momento, perdió casi por completo su poder de lucha y ni siquiera podía moverlo. Leer más arroba onglinobel.sheet La mandíbula fue destrozada por la patada de Chiba con solo un clic, pero bajo el intenso dolor, sonrió. Porque Chiba lo conoció, sin importar quién fuera, siempre que lo tocara una vez, entonces la victoria final. Sin embargo, Chiba fue infectada por el virus del fosfato y la destrucción de las células no se produjo en absoluto. Al momento siguiente, Chiba sella a una velocidad casi invisible. Estilo Saje Arbater, llora. Chiba dio un suspiro de alivio y luego escupió una pequeña aguja de agua. Esta técnica es como lluvia que cae desde un tiempo y espacio sin nubes, una aguja de agua inesperada al atacar. La aguja de agua que sale de la boca a gran velocidad golpeará los puntos vitales del enemigo. Es el ninjutsu en el que el segundo Okage Senjuto Birama era bueno y que usaba con frecuencia. Anuncio Arb, la aguja de agua de alta velocidad atravesó directamente la cabeza enraizada de Aburame a una velocidad extremadamente rápida, y un agujero de sangre casi invisible a sus ojos apareció en su frente. Con un estallido, el cuerpo enraizado de Aburame cayó de repente. Todos se sorprendieron de que Chiba no estuviera infectada por el gusano fósforo de la raíz de Aburame. Esta toxina no solo infecta rápidamente, sino que también tiene un fuerte poder destructivo. Chiba se burló de esto. Sus insectos eran tan poderosos que tuvo que construirse con la condición de encontrarlo. Su armadura de nitrógeno casi ha alcanzado el grosor de 20 centímetros. Los ataques ordinarios son inofensivos para Chiba. Aburame echa raíces, y mucho menos se infecta, y es casi imposible siquiera tocar el cuerpo de Chiba. Fue el momento en que Chiba tomó la raíz de Aburame y lo mató. De pie a un lado, Yamanaka Fen no parecía preocuparse por su compañero que fue asesinado por una púa, pero le hizo un gesto a Chiba en un instante. Luego aprovecha el momento en que Chiba hizo una pausa. Técnica de conversión de cuerpo y mente. Concentra tu alma en un punto y luego liberala contra el enemigo, aunque solo puede moverse en línea recta, y luego, mientras golpee, tu alma puede ocupar el cuerpo del enemigo. Mientras golpee, agarrar a Chiba es fácil. Sin embargo, fue el momento en que el viento de Yamanaka disparó su propio espíritu. Un abrir y cerrar de ojos es realmente un abrir y cerrar de ojos, en el momento en que Yamanaka Fen abrió los ojos. Chiba desapareció repentinamente de sus ojos. Lanzado al instante. Con una bocanada, un puñado de cuna y pasó directamente a través de su corazón y fue asesinado en el acto, pateando el cadáver de Yamanaka Fen. Anuncio a Chiba inmediatamente cerró el sello y resopló fríamente a Danzo. Técnica de bomba de dragón de agua estilo arte sabio. En un instante, Chiba soltó un enorme dragón de agua. Ya sea velocidad o potencia, otros ninjas usan docenas de veces más, lo que está más allá del alcance del ninjutsu de nivel B. Como un dragón azul que sale al mar, voló directamente hacia Danzo. Sintiendo el poder del dragón de agua, la tez de Danzo se condensó, y antes de que pudiera esquivarlo, Danzo pasó directamente junto a un hombre a su lado y lo bloqueó frente a él. El grito de Pen. El ninja que Danzo usó como sustituto del fantasma muerto fue despedazado por el dragón de agua, y Danzo aprovechó esta oportunidad para evitar al dragón de agua. El poder del dragón de agua no disminuyó y estalló directamente contra la pared del salón. Con un sonido de Pen, de repente pareció sacudir la montaña. Todo el cuartel general de Gen tembló por esto. Danzo miró esta escena con una expresión sombría, pensando que esto podría ser tan poderoso que si lo golpearan. En el siguiente instante, las pupilas de Danzo se encogieron. Chiba aún así desapareció repentinamente, una premonición extremadamente desconocida pero accidental. Los ojos de Danzo se abrieron e inmediatamente sintió como si estuviera en la oscuridad, y detrás de él, un par de enormes Sharingan Escarlata lo miraban en silencio. Simultáneamente. Oye. Dije, Danzo, tu raíz parece haber sido borrada por mí. La voz indiferente de Chiba sonó de repente detrás de Danzo. Sorprendió a Danzo, pero su fuerza de reacción fue mucho más rápida que la de los otros miembros de Gen. Casi en el momento en que Chiba apareció detrás de Danzo, Danzo reaccionó, giró la cabeza hacia atrás en un instante y de repente selló. Jade al vacío estilo viento. El experimentado Danzo captó el momento en que Chiba se acercaba y el aire comprimido salió disparado de la boca de Danzo como una cuchilla acilata. La pala de viento cortó bruscamente hacia Chiba. Chiba no evitó las palas de viento que escupió Danzo, y directamente levantó la mano y agarró las palas de viento que volaban hacia él. Luego lo sostuvo directamente y la enorme pala de viento luchó en la palma de Chiba. El superpoder defensivo del modo sabio hizo imposible que la pala de viento dañara la piel de Chiba. Inmediatamente después de que Chiba apretara con tanta fuerza, la enorme pala de viento desapareció directamente en el aire. ¿Qué? Desarmado, era un monstruo. Danzo miró a Chiba en estado de shock. No esperaba que Chiba ignorara por completo su ataque. ¿El modo sabio ya es tan poderoso? Antes de que Danzo se sorprendiera, Chiba ya había completado el sello. Hoja de agua de vórtice duro sagear váteres file. Zumbando, una enorme pistola de agua a alta presión se formó repentinamente en el brazo derecho de Chiba, y el rostro de Danzo cambió repentinamente por el increíble cambio en la naturaleza de Chakra. Anuncio. Ah, eso es, la segunda generación. Danzo reconoce naturalmente este ninjutsu, que es el ninjutsu estilo agua de niveles he creado por el segundo Okage Senjuto Virama, que es poderoso. Absolutamente no puede ser golpeado, Danzo quiere escapar. Pero debido a la presencia inmediata de Chiba, la distancia entre él y Chiba es casi nula. Con el grito de Pen, de repente Chiba levantó su brazo izquierdo y agarró directamente la cabeza de Danzo. ¿Aún puedes revertir esta vez? Danzo. Chiba sonrió y lanzó la dura hoja de agua del vórtice directamente al cuerpo de Danzo. Pero en ese momento, el Sharingan en el ojo izquierdo de Danzo cambió en vano. El Sharingan de Hadesangou comenzó a girar a una velocidad muy rápida y al momento siguiente se convirtió en un molino de viento de cuatro ruedas. Danzo aprovechó el momento en que Chiba estaba más cerca de él, y fue el momento en que fue bombardeado y asesinado, y usó su carta de triunfo. Leer más arroba ognlnovel.shiz Se activa la ilusión más fuerte, dioses celestiales distinguidos. Momento siguiente. Con el sonido de Pen, la dura hoja de agua del vórtice atacó directamente a Danzo. La pistola de agua giratoria de alta presión atravesó el estómago de Danzo y luego cayó en la distancia, formando de repente una enorme tromba de agua que se elevó hacia el cielo. Danzo ni siquiera pudo encontrar los fragmentos del cuerpo. Los miembros restantes de la organización Raíz observaron todo esto sin comprender. Demasiado fuerte, ese Uchiha Chiba. Es simplemente un demonio absoluto. Con ese tipo de fuerza, enfrentarse a Junín es básicamente un ataque. Anuncio. Hada ahora ni siquiera su líder Danzo ha sobrevivido a un solo cara a cara. Simplemente está más allá de su conocimiento de los ninjas. Maestro Danzo, se quedaron mirando la tromba marina que se elevaba hacia el cielo, sin saber qué hacer por un tiempo. Corre para vengar a Danzo. Es broma, sube y muere directamente. No te apresures. Pero Chiba incluso mató a Danzo. Ni siquiera se pudo encontrar el cuerpo de Danzo. La enorme tromba marina desapareció lentamente, impactó contra el techo medio destruido, se convirtió en una lluvia de sangre y aterrizó en todo el cuartel general. Bañado por la lluvia de sangre, Chiba bajó la cabeza, no pasó nada. ¿El qué? ¿Por qué ya no se mueve? El miembro arraigado preguntó temblando, pero no se atrevió a dar un paso adelante sin autorización, bromeando, este dios asesino casi masacra a toda la raíz. He sido controlado por mí. No te preocupes. En ese momento, la voz de Danzo sonó de repente en el centro de los miembros raíces restantes. Estos ninjas quedaron desconcertados, siguieron el sonido y vieron a Danzo parado en medio de ellos nuevamente intacto, maestro Danzo. ¿Estás, bien? Demasiado, demasiado bueno. Es demasiado extraño, han pasado dos veces y vi a Danzo morir demasiado fuerte para morir, pero salió intacto. Danzo miró la palma de su mano derecha y el último Sharingan cerró lentamente los ojos, cerrándolos para siempre. Anuncio esta entrada consumió dos Sharingan, y el manjequim Sharingan de Shisui también lo usó. Afortunadamente, al final lo logró. De lo contrario, con el poder de lucha de Chiba y Chakra, me temo que otros diez pares de ojos no podrán controlar a Chiba. Danzo exhaló un suspiro de alivio. Todos los miembros de Gen casi fueron aniquilados y quedaron algunas personas. Aunque sufrieron grandes pérdidas, esta vez consiguieron a Chiba, una poderosa pieza de ajedrez. Ahora, mientras Chiba esté controlado por los distinguidos dioses celestiales y planteó una maldición para controlarlo, Danzo realmente puede controlar a Chiba. Para Danzo, incluso si se trata de sacrificar toda la raíz, siempre que consigas a Chiba, definitivamente te la ganarás. Danzo caminó lentamente frente a Chiba, luego hizo un sello y luego extendió su mano, pero en ese momento, Chiba agarró con calma el brazo de Danzo. Danzo se sorprendió, los dioses celestiales distinguidos realmente fallaron. Imposible, pero no importa lo imposible que sea, los hechos férreos que tienes ante ti no se pueden cambiar. Chiba levantó la cabeza bruscamente y el Sharingan Escarlata miró a Danzo y dijo con frialdad. Devuélveme los ojos de Shisui. Entonces Chiba se estiró y lo guardó, agarrando el ojo derecho de Danzo. Danzo inmediatamente dejó escapar un grito, luego se cubrió el ojo derecho y retrocedió dos pasos. En ese momento, los miembros restantes de Rod se apresuraron y bloquearon la cara de Danzo. Maestro Danzo, ¿cómo estás? Estás bien. Danzo se estaba cubriendo los ojos, incluso olvidando el dolor, preguntó con incredulidad. ¿Cómo es posible, cómo puede fallar el ángel? Danzo miró a Chiba con incredulidad. No podía entender lo que pasó en absoluto. Los distinguidos dioses celestiales de ahora deberían haber sido reclutados por Chiba. Pero al final, Chiba no se hizo ninguna ilusión e incluso sacó su Sharingan en un instante. ¿Por qué no tienes ilusión? Danzo se llevó las manos al ojo derecho ensangrentado y no pudo entenderlo. La ilusión más fuerte, los dioses celestiales distinguidos, puede afectar sin saberlo el pensamiento de los demás, y es básicamente una ilusión invencible. Fue inútil para Chiba. Chiba sacó un recipiente con indiferencia y luego puso el Sharingan de Shisui dentro sin prisas. Después de guardar todo, levantó la cabeza, le sonrió a Danzo y dijo. En este momento, está bien decírtelo. Soy, innatamente inmune a las ilusiones. ¿Qué? Danzo se sorprendió y no entendió a qué se refería Chiba. Mi Chakra es muy especial, debes haberlo investigado también, pero lo más especial de mi Chakra es que tiene la función de proteger al Señor. Función principal. Danzo se sobresaltó, pero era la primera vez que escuchaba esta palabra. Si, mi Chakra eliminará todos los factores que son desfavorables para mí, como otras invasiones de Chakra, los eliminará automáticamente, o si el enemigo ha bloqueado el flujo de Chakra, él mismo restaurará el flujo, o si alguien quiere. Si interfiere con Chakra, volverá a su postura original. Anuncio. Anuncio. Tan pronto como Chiba terminó de hablar, el rostro de Danzo cambió. Finalmente supo a qué se refería Chiba al decir que nació inmune a la ilusión. La llamada ilusión es un ninjutsu especial que interfiere con el flujo de Chakra del enemigo para que éste pueda ver la ilusión. Y el lugar más crítico para lanzar la ilusión es interferir con éxito con el Chakra del enemigo y luego controlarlo. Por tanto, el método para disipar la ilusión también es muy sencillo. Mientras se altere el flujo de Chakra, la ilusión se puede resolver fácilmente. Esta es también la razón por la cual el Hinchcricki perfecto es inmune a la ilusión, porque atrapa a las personas con ilusión, pero la bestia de cola en su cuerpo puede inyectar Chakra para interrumpir el flujo de Chakra. Pero Chiba es diferente de Hinchcricki. Aunque no tiene una bestia de cola que lo ayude a interrumpir el flujo de Chakra, su protector automático, Chakra, protegerá automáticamente al propietario cuando se altere Chakra y luego interrumpirá el flujo de Chakra. Mientras esto se logre, incluso la ilusión más fuerte, los distinguidos dioses celestiales, no quieren que atrapen a Chiba. Parece que ya lo entiendes, Danzo, puedes morir con tranquilidad. Ni siquiera tienes ojos para usar a Izanagi. ¿Qué estás luchando contra mí? Chiba sonrió y miró a Danzo. En ese momento, Danzo finalmente sintió que algo andaba mal. Al principio siempre se preguntó, dado que Chiba conoce el ninjutsu del espacio-tiempo, ¿por qué no simplemente dispararle? Parece que Chiba había planeado consumir su Izanagi y luego agarró los ojos de Shisui. Para evitar que Danzo escape, mató casi todas las raíces antes. Leer más arroba ogninobel.shiz Esta mente no es cruel. ¿Estás listo para morir, Danzo? Chiba sonrió, saltó y corrió en dirección a Danzo. En ese momento, Danzo de repente pateó a los pocos miembros restantes que lo protegían y les puso el detonador en la espalda. Los ninjas no esperaban que Danzo los atacara de repente e inmediatamente se abalanzaron sobre Chiba. En ese momento, Danzo consiguió un sello. Explosión. Con el grito de Penn, junto con sus subordinados y Chiba, Danzo hizo explotar todo. Anuncio. Anuncio. Chiba miró todo esto con indiferencia, detonando un talismán en una pequeña cantidad, e incluso su armadura de nitrógeno no se podía usar. Chiba nos molestó en resistirlo. Dejando a un lado la presión de la explosión y mirando el escape de Danzo desde atrás, Chiba no se preocupó por él en absoluto, y cuando levantó la mano, hizo un sello. Hoja de agua de vórtice durosaje arba terestile. Entonces Chiba miró fijamente frente a Danzo, y cuando las pupilas de sus manos se enfocaron en un punto, inmediatamente se activó. Con un grito, Chiba apareció frente a Danzo. Danzo había perdido todo su apoyo y le habían arrancado los ojos. En ese momento, no tuvo tiempo de escapar. Después de un rato, vi la pistola de agua que giraba lentamente en la mano de Chiba acercándose continuamente. No, por Konoha, definitivamente no puedo dejar que sobrevivas. En el momento en que la dura hoja de agua del vórtice cayó sobre el cuerpo de Danzo, con el sonido de pen, el cuerpo de Danzo repentinamente estalló en innumerables líquidos negros, salpicando el suelo. La dura hoja de agua del vórtice de Chiba también cayó en este momento, pero una fuerte barbara salió del cuerpo de Danzo. Luego, el líquido negro se extendió, formando instantáneamente un círculo mágico desconocido, que abarcaba tanto a Chiba como a Danzo. Al ver esta escena, las pupilas de Chiba se encogieron. Esto es, técnicas de sellado de los cuatro elefantes. Danzo había preparado esta técnica de sellado en su cuerpo hace mucho tiempo. Esta es una técnica de sellado que puede succionar al oponente hacia el propio cuerpo para un sello forzado y todo termina. La expresión de Danzo era indiferente, pero tenía arrepentimientos interesantes. Al mirar a Chiba, Danzo mostró una pizca de astucia, pero él fue el único que no pudo dejarlo pasar. Con el grito de pen, de repente estalló una barrera circular que abarcaba a Danzo y Chiba, y luego de repente comenzó a encogerse. Chiba se burló, queriendo morir conmigo, no lo pienses. En el momento siguiente, Chiba miró detrás de la barrera, y luego en el momento de concentrarse. Simultáneamente. Anuncio. Anuncio con un chillido, Chiba desapareció dentro de la barrera, pero Danzo ya no pudo verlo. Se limitó a mirar al cielo con calma, como atrapado en un recuerdo. En su memoria, había una persona que lo había estado persiguiendo, pero nunca podría alcanzarlo. Fue Salutobi y Ruzen cuando era joven. Y Ruzen, parece que este es el final de mi vida. Todavía no logré convertirme en Okage. No importa de dónde vaya, no puedo alcanzarte de todos modos. Al momento siguiente, la barrera se redujo por completo y todo lo que había alrededor de la barrera quedó sellado en el cadáver de Danzo. Salutobi y Ruzen y Shimura Danzo. Uno es Konoha bañado por la luz del sol, el otro es la raíz en la oscuridad. Y las raíces ahora están enterradas para siempre en la tierra. Chiba se paró frente al cuerpo de Danzo y lo pisó. Ja 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 ja, muerto, finalmente muerto. Chiba se rió a carcajadas. Danzo, el viejo, finalmente murió, y el tipo que había estado intentando dispararle en secreto finalmente fue asesinado por él. Chiba sacó el pequeño contenedor de antes, que contenía los ojos de Shisui. Esto puede considerarse como una venganza para ti, Shisui-san. Tú, déjalo en paz. Entre las sonrisas, había una lágrima en el rabillo de los ojos de Chiba. Parecía ser el último adiós a Shisui. Usaré estos ojos y tomaré tu parte, para ver el mundo en mis ojos. Al momento siguiente, en la tristeza de Shisui, innumerables chakras acudieron a los ojos de Chiba. Sutré Tomón Sharingan comenzó a girar a una velocidad muy rápida. Al momento siguiente se formó un círculo mágico desconocido. Ese es el manje Kim Sharingan de Chiba. Siente el cambio en tus ojos. Chiba cerró los ojos de golpe y sintió una increíble sensación de ardor en ellos. En el momento en que recordé a Shisui, la tristeza que invadió ese momento no esperó a que Chiba reaccionara. Inmediatamente sintió su chakra derramarse en sus ojos de una manera increíble. Estimula constantemente sus ojos, células y nervios ópticos. La sensación de ardor es como poner los ojos en la llama para hornear. Después de un rato, esta enorme sensación de ardor se desvaneció lentamente y Chiba soltó la mano que cubría sus ojos. Cuando volvió a abrir los ojos, descubrió que el mundo frente a él había sufrido cambios trascendentales. Este cambio provocó que la racionalidad y el conocimiento del poder de toda la persona de Chiba colapsaran, y el resto es el anhelo de lo desconocido después. Es innegable que la percepción del mundo de Chiba, su visión del mundo, está completamente colapsada debido a sus ojos. ¿Qué es esto? Las ramas horizontales y verticales, como fijadas frente a los ojos, se volvieron cada vez más claras. Chiba sabía que las ramas verticales representaban el espacio. En este momento, el mundo en los ojos de Chiba parece haberse establecido nuevamente, mirándolo, es un mundo de simulación virtual. Cada roca, cada flor y cada hierba está construida con el modelo tridimensional más puro. A los ojos de Chiba, todo lo que tiene frente a él parece estar virtualizado. Este es un mundo virtual. La cognición del mundo por parte de Chiba se está subirtiendo lentamente. Bloqueó su ojo izquierdo, pero descubrió que el mundo virtual frente a él de repente desapareció y volvió a ser realidad. Esta es, la habilidad de Manje Kim Sharingan. Construir un mundo otra vez. Anuncio Anuncio Chiba piensa que su idea es una locura, pero no imposible. Es un espacio en sí mismo y Manje Kim Sharingan puede hacerlo hasta ese punto. Por ejemplo, Kamuyo de Obito, su Manje Kim Sharingan puede formar un tiempo y espacio por sí mismo, y su cuerpo puede entrar en ese tiempo y espacio independientes en cualquier momento. No, si sólo ves este nuevo mundo, ¿cuál es la realidad? Chiba pensó por un momento, ver este mundo es sólo su ojo izquierdo, no se puede cambiar. Pensando en ello, Chiba cerró lentamente los ojos y estabilizó el chakra en su cuerpo. Al momento siguiente, cuando Chiba abrió, una imagen impactante apareció ante los ojos de Chiba. El ojo izquierdo es un mundo ilusorio. El ojo izquierdo es ilusorio, el ojo derecho es la realidad. Si alguien puede mirar el pasado desde la perspectiva de Chiba, se sorprenderá al descubrir que hay dos mundos en los ojos de Chiba en este momento. Además, lo que hace que la gente se sienta extraña y aterradora es que estos dos mundos están inexplicablemente sincronizados. El mundo ilusorio del ojo izquierdo es exactamente igual que el mundo real del ojo derecho. Tan fuerte, en realidad copió al mundo entero. En ese momento, Chiba se dio cuenta de que los tres Tomón Sharingan que había visto antes, las ramas del tiempo y el espacio, no eran del mundo real. Es su propio mundo virtual. Manje Kim Sharingan se complementan. Anuncio Anuncio las habilidades del ojo izquierdo y del ojo derecho a menudo se utilizan juntas. Lectura mensual Amaterasu de Uchiha Itachi Control de llamas Amaterasu de Uchiha Sasuke Kamuyo de Uchiha Obito Es todo así, y el Manje Kim Sharingan de Chiba es, realidad y real. Usando su ojo izquierdo para manipular el mundo ilusorio visible, afectando así los ojos del mundo real, esto es lo que Chiba entiende que es la habilidad de su Manje Kim Sharingan. En el mundo ilusorio, todo lo que hay en el mundo real se copia en él, una flor y una hierba, incluso la vida. Pero Chiba descubrió que la vida no tiene pensamiento, es decir, incluso si la vida se copia, está muerta. Además, incluso si la vida se reescribe en el mundo ilusorio, no puede afectar el mundo real. Esto también es lo que espera Chiba. Si incluso la vida puede reescribirse, entonces esto está más allá del alcance de la capacidad de Sharingan. Es fundamentalmente el poder de Dios que ha entrado en el reino de Dios para crear vida. Chiba descubrió que las habilidades de su Manje Kim Sharingan eran muy simples y groseras, y que todavía había tiempo para manipular el espacio del mundo ilusorio. Antes de que Chiba dijera que vio cosas parecidas a ramas flotando en el aire, la línea vertical es la línea espacial y la línea horizontal es la línea temporal. Además, en el mundo ilusorio del ojo izquierdo de Chiba, hay un yo ilusorio. Un real Chiba no tiene conciencia, ni vida, y un poder de lucha aún menos poderoso como Chiba. Anuncio Anuncio La única característica de un real Chiba es la inmortalidad. Chiba en el mundo ilusorio, sin importar qué tipo de ataque sufra, se transformará en un renacimiento de datos ilusorio. Por supuesto, este no es el punto. La cuestión es que Chiba puede revertir el yo real y el mundo ilusorio. Se puede cambiar todo o parcialmente. Pero durante el período de intercambio, Chiba no podrá utilizar todas las habilidades y destrezas de combate. Esto es algo similar a la habilidad Oreo de Obito, murmuró Chiba. Si haces que parte de tu cuerpo sea ilusoria, no importa cómo ataque el enemigo, no podrás atacar al Chiba en el cuerpo. Este tiempo invencible, como el ojo de Uchiha Obito, puede durar hasta cinco minutos. Es sólo que Obito transfiere su cuerpo a un tiempo y espacio especial. Por otro lado, Chiba intercambia su cuerpo consigo mismo en el mundo ilusorio. ¡Qué habilidad tan conveniente! Sin embargo, el lugar más poderoso sigue siendo, el tiempo. Chiba sonrió, las habilidades de Manjequim Sharingan y muchos esperando que él las descubriera, después de recuperar a Manjequim, Chiba rápidamente liberó su chakra. Roleó todo el cuartel general de Roth y luego resopló con frialdad. ¡Parpadear! Este día está destinado a ser un día inquieto. Cuando esa sangrienta noche pasó tranquilamente. Temprano la mañana siguiente. El fuerte olor a sangre se extendió por toda la aldea Konoha Shinobi. Todo el clan Uchiha pereció. Pa' excepción de la familia Uchiha-ye, todos los miembros de la tribu Uchiha fueron masacrados durante la noche, sin dejar a nadie con vida. ¡Oh! Por cierto, queda un Uchiha Sasuke. Aquí y qué diablos pasó. Fue sólo una noche normal, pero se convirtió en la despedida final del clan Uchiha. Cuando Uchiha-ye se despertó al día siguiente, quedó atónita por todo lo que tenía delante. Miró increíblemente la escena frente a él y de repente sintió que su racionalidad parecía estar abandonada. Esto, esto es imposible, esto es imposible. Salió corriendo rápidamente y luego buscó en todo el clan Uchiha, pero aparte de Uchiha Sasuke, realmente no había nadie que sobreviviera. En ese momento, de repente se dio cuenta. El clan Uchiha ha sido aniquilado. Anunció a ti ellos son los últimos supervivientes. El clan Uchiha fue exterminado de la noche a la mañana, como un trozo de hielo seco cayendo sobre la superficie del agua. Al principio, solo había unas pocas ondas, así que no me importó, pero al momento siguiente, la superficie del agua pareció hervir y todo con oa explotó. Oye. ¿Has oído eso? Ese clan Uchiha ha sido aniquilado. Sí, sí, eso es cierto, escuché que Ambu fue bloqueado por el maestro de tercera generación, hoy lo vi con mis propios ojos. De verdad, eso es realmente terrible, no me extraña que huelo un olor tan fuerte a sangre cuando me despierto por la mañana. Pero, ¿quién es? Ese es el clan Uchiha, que tiene la fuerza para destruir tal clan. Espera, ¿qué pasa con Konoha Shinigami? Recuerdo que Konoha Shinigami también es del clan Uchiha, ¿verdad? Cállate, Konoha Shinigami dejó la aldea hace tres años. Si supiera sobre esto, no sabría qué más pasaría. Después de todo, fue influenciado por Konoha. ¿Cómo pudo suceder esto en el clan? Eh. Los Uchiha se lo merecen, normalmente no ponen a la gente en sus ojos. Ahora están siendo retribuidos. Leer más arroba ogninobel.shiz ¿De qué estás hablando? De todos modos, el clan Uchiha es miembro de Konoha. Toda la aldea Konoha Shinigami casi explotó y comenzó a discutir este asunto. Después de todo, no fue una pequeña familia la que fue aniquilada, sino el clan Uchiha que una vez conmocionó a todo el mundo ninja. El antiguo clan Uchiha, pero uno de los clanes más fuertes junto con el clan Senju, y Uchiha Madara, también conocido como Dios Ninja. Incluso si se menciona ahora, el nombre Uchiha Madara todavía está en buena idea. Pienso en cuando Senju Asirama y Uchiha Madara estaban en la aldea. ¿Qué se atreva a provocar a Konoha? Incluso si otras aldeas unen fuerzas, definitivamente no será suficiente para Konoha. Anuncio Adi ahora, el clan Senju ha desaparecido y el clan Uchiha está casi aniquilado hoy. Esta serie de cosas no puede evitar avergonzar a la gente. Sin embargo, en este momento, parece que poco a poco se está revelando algo más aterrador. La sede del metro Raíz. El olor a sangre aquí es mucho más fuerte que el del clan Uchiha en este momento. Los cadáveres de Ninja yacían densamente en el vestíbulo de la sede de la sede de Gen. Nadie quedó con vida, todos murieron de un solo golpe y toda la sala se llenó de un fuerte olor a sangre. El olor a sangre que hace que la gente no pueda evitar pellizcar, estimula constantemente la cavidad nasal de las personas y las incomoda. La tercera generación sostenía una pipa en ese momento, parada tranquilamente frente a un cadáver hecho jirones. En el cadáver estaba marcada la técnica del sello. Esta persona es el antiguo compañero de armas de Sarutobi y Ruzen y también es el fundador y líder del gen, Shimura Danzm. Sin embargo, el Danzo actual ya está muerto y ya no puede morir. Tercera generación enfrentó todo esto en silencio, no había ninguna ola en sus ojos, nadie sabía lo que estaba pensando, el humo de la pipa se elevaba lentamente, Danzo, miró el cuerpo de Danzo y murmuró, con un rastro de tristeza en su tono. En ese momento, con un grito, un miembro de Ambu que llevaba una máscara de gato medio se arrodilló detrás de la tercera generación y dijo con voz profunda. Maestro de tercera generación, se ha confirmado que todos los miembros de Root, incluido el líder Danzo, están todos muertos. Aunque tercera generación ha visto todo lo que tenía delante, cuando escuchó el resultado, no pudo evitar que se le encogiera el corazón. Anunció. Según los restos del cuartel general, anoche tuvo lugar una feroz batalla. Lord Danzo luchó con un maestro de los atributos del viento y el agua. Al escuchar eso, Tirt Generación tomó una fumada profunda, luego bajó la pipa, exhaló lentamente una ráfaga de humo blanco y preguntó con voz profunda. ¿Estás seguro de que estás solo? Sí, el método de muerte de cada ninja es muy similar, casi todos mueren de un solo disparo. Se puede ver que las personas que lucharon contra Danzo Sama son extremadamente poderosas. Extremadamente poderoso, por supuesto que la tercera generación no sabe. Poder irrumpir en la sede de Gen sin ayuda masacrará a todos los miembros de Gen, incluido Danzo. Ni siquiera él pudo hacerlo. Además, lo que es aún más aterrador es que una batalla tan feroz, de la que nadie se entera por la noche, es simplemente aterradora. Es así. Ahora pasa inmediatamente la orden de bloquear la sede de Gen, y todas las noticias aquí no deben ser divulgadas. Sí. Después de recibir la orden, los dos ninjas Ambu desaparecieron detrás de tercera generación. En ese momento, otro ninja Ambu llegó a la parte trasera de la tercera generación, se arrodilló y dijo presa del pánico. Oh, señor tercera generación. Tercera generación frunció el ceño y preguntó. ¿Qué ocurrió de nuevo? En la sala de reuniones se encontraron los cuerpos del consultor Utatán Ekoaru y Mitokado Omura. Con un estruendo, la tubería de tercera generación cayó al suelo. Konoha, encima de la muralla de la ciudad. Una figura estaba parada en una pared alta, mirando la escena de Konoha. Las discusiones de Konoha sobre la desaparición del clan Uchi aparecían atrapadas en sus oídos. En este momento, no lleva la ropa de Ambu directamente debajo del tercero caje como de costumbre, sino una cazadora negra bordada con nupes rojas. Esa gabardina representa esa organización poderosa y misteriosa Xiao. Uchiha Itachi permaneció en silencio entre los altos muros de Konoha, mirando la aldea Konoha Shinobi con la que estaba familiarizado, la aldea Konoha Shinobi donde vivió durante más de diez años, y mató a toda la aldea Konoha Shinobi del clan Uchiha por la paz. Un rastro de tristeza brilló en sus ojos. No pudo detener la rebelión del clan Uchiha. Por lo tanto, para mantener la paz en Konoha, eligió la aldea entre la aldea y el clan Uchiha. Para ello, se convirtió en un asesino a sangre fría y masacró a todo el clan Uchiha, incluidos sus padres. Pero, solo, no atacó a su hermano. Por lo tanto, él y la alta dirección de Konoha, a saber, Shimura Danzm, Utatane Koharu y Mitokado Omura, han llegado a un acuerdo con el tercero Kage y otros. A costa de destruir el clan Uchiha, Uchiha Sasuke no debe ser movido mientras Uchiha Itachi se haya convertido en un rebelde. De lo contrario, Uchiha Itachi filtrará la información de Konoha. Anuncio. Anuncio. Sin embargo, ahora Uchiha Itachi ni siquiera lo sabe. Danzo, Utatane Koharu y Mitokado Omura fueron asesinados por Chiba anoche. Al mirar esta existencia familiar, había un destello de decadencia en los ojos de Itachi. Pero en este momento, las pupilas de Itachi se encogieron repentinamente y de repente sintió que alguien se acercaba detrás de él. Al momento siguiente, casi inconscientemente, sacó su propio Kuna y luego lo disparó violentamente a su espalda. Ups. Kumu pasó por la cabeza de Chiba, pero sin sangre, apareció un agujero en la cabeza de Chiba. Es solo que el agujero en el agujero, como un punto de datos virtual, se extendió lentamente y, al instante siguiente, se recuperó nuevamente y el propio Chiba no hizo nada. Chiba. Al ver a este hombre que apareció de repente detrás de él, Itachi hizo una voz de sorpresa. Leer más arroba ogninobel.shiz ¿Por qué estás aquí? No se atrevió a enfrentarse a Chiba, mató al amigo de Chiba y a su amigo Uchiha Shisui, y fue el principal culpable que acabó con todos los miembros del clan Uchiha. Si lo siento, ¿por qué debería disculparme? Chiba abrió la boca y miró a Uchiha Itachi. Sabía cuánto había soportado Itachi. No culpó a Uchiha Itachi, pero había algunas cosas que debían aclararse ahora. No te lo dije la última vez. Tú tienes tu método y yo tengo el mío. Eso es. Anuncio. Anuncio de verdad, gracias por entenderme, Konoha, no puedo quedarme más, así que esta vez, no lo vivas, Chiba. Uchiha Chiba y Uchiha Itachi. Dos de los genios más fuertes del clan Uchiha. Dos genios con los mismos talentos, pero que al final emprendieron un camino completamente diferente. Uchiha Chiba, conocido como Konoha Shinigami, ha salvado la influencia de Konoha. A partir de hoy, Uchiha Itachi será llamado genocidio. Los ojos de Uchiha Itachi estaban tranquilos. Después de hacer estas cosas, planeó soportar todo esto en silencio y no se lo tomó en serio. Pero justo cuando Itachi estaba a punto de irse, Chiba se acercó para detenerlo. Antes de irte, espera un momento, ¿qué más? Chiba deja atrás los ojos de Shisui. Chiba dijo con calma, ya se ha vuelto contra el Manje Kim Sharingan y definitivamente necesitará un par de Manje Kim Sharingan para trasplantarlos al eternal Manje Kim Sharingan en el futuro. Aunque no tiene que preocuparse por quedar cegado debido a su infinita capacidad de regeneración, el Manje Kim eterno es mucho más avanzado que el Manje Kim ordinario. Al menos no habrá efectos secundarios como dolor en los ojos o dolor corporal. Por lo tanto, quería trasplantarse los ojos de Shisui a sí mismo. De lo contrario, ¿dónde encontraría el Manje Kim Sharingan en el futuro? Itachi. Él y Itachi son amigos y rivales, y definitivamente no podrá hacerlo. Anuncio, anuncio Obito. Es imposible, el Manje Kim Sharingan de Obito tiene uno en Kakashi, y él y Kakashi tienen una amistad mortal. Absolutamente no. Madara resucitará en el futuro. Ja, ja, no lo pienses. Al escuchar eso, Uchiha Itachi se sorprendió. Aunque se sentía un poco culpable por Shiba, Shisui le confió este ojo cuando estaba muriendo. No quería dárselo a nadie, ni siquiera a Shiba. No tengo los ojos de Shisui. Uchiha Itachi negó con la cabeza y no respondió directamente a la pregunta de Shiba. Debes tener claro de qué estoy hablando. Ya que te dije que me dieras los ojos de Shisui, significa que sé que debes tener los ojos de Shisui, así que no me mientas con ese tipo de cosas. Dijo Shiba con calma. A los ojos de Shisui, seguramente ganará. Shisui es su buen hermano. No quiere que Itachi use los ojos de Shisui para hacer que Sasuke proteja a Konoha. Que no vale la pena. Al escuchar eso, Itachi todavía negó con la cabeza, ya no iba a darle más a Shiba. Los ojos de Shisui de hecho están conmigo, pero, este Shisui que me confió antes de su muerte, no puedo dártelo, incluso si eres tú, Uchiha Shiba. Al momento siguiente, Itachi levantó la cabeza y miró a Shiba. Las pupilas oscuras giraron lentamente y al momento siguiente fue Sharingan quien se convirtió en un jade de tres puntas. Al ver el aspecto de Itachi, Shiba supo que las cosas no terminarían tan fácilmente, así que habló. Itachi, parece que los dos no hemos hablado durante mucho tiempo. Desde que te graduaste, han pasado muchos años desde que te graduaste. No sé cómo ha crecido tu fuerza. Al escuchar eso, Itachi miró a Shiba con ojos complicados y luego dijo con cierta dificultad. Shiba, no quiero pelear contigo. Al ver a Itachi tomar algunas decisiones difíciles, Shiba sacudió la cabeza. Esto no es una cuestión de querer o pensar, sino una cuestión de principios, a los ojos de Shisui, estoy obligado a ganar hoy. Al ver la persistencia de Shiba, Itachi no sabía qué hacer. Era buen amigo de Shisui y Shiba. No quería destruir la relación de esta manera. Además, Shisui le dio el ojo, que es para decirle que haga un buen uso de este ojo para proteger la aldea Konoha Shinobi. Parece que estás pensando en algunas preguntas aburridas, Itachi. Me gusta mucho esta aldea Shinobi de Konoha. Te digo esto, si algún día tengo la idea de destruir Konoha, incluso los ojos de Shisui, no puedo hacerlo. Cambio, puedes pensar que estoy hablando en grande, pero esto es un hecho. Las palabras de Shiba quedaron profundamente grabadas en el corazón de Itachi. Así es, aunque las dos personas hicieron cosas diferentes, ya fuera Itachi o Shiba, parecía que habían salvado a Konoha. Este es un hecho indiscutible. Si los ojos de Shisui realmente no funcionaran para Shiba, como dijo Shiba, sería inútil incluso si Shisui tuviera los ojos de Shisui. Porque, si ni siquiera Shiba puede proteger a Konoha, entonces los ojos de Shisui no serán de mucha utilidad. Con esto en mente, los ojos de Itachi de repente mostraron una mirada firme, asintió hacia Shiba y luego dijo. Entonces, no te he visto en muchos años, solo pidele consejo a Shiba. Shiba sonrió, este es el mejor resultado. Luego caminó lentamente hacia el lado de Itachi, colocó su mano suavemente sobre su hombro y miró a Konoha a lo lejos. Aquí, causará movimiento, cambiemos de lugar. Itachi asintió, y al instante siguiente, cuando la voz de Shiba bajó, Itachi de repente sintió que la mirada cambiaba frente a él. Parpadear. Anunció Ad con un grito, cuando Itachi recuperó la vista, ya había descubierto que estaba muy lejos de la aldea Shinobi de Konoha. Aunque todavía estaba dentro del reino de la Tierra del Fuego, no sabía qué tan lejos estaba de Konoha. Esto es, ninjutsu del tiempo y el espacio. ¿Qué pasa? Si te sientes sorprendido a este nivel, no puedes vencerme, Itachi. Shiba sonrió y los dos se miraron, llenos de espíritu de lucha. No, no me sorprende, es mejor decirlo al revés, si ni siquiera puedes hacer este nivel, entonces no es el Shiba que conozco. Entonces inténtalo. Shiba le hizo una seña a Itachi, y en ese momento, Itachi de repente le arrojó un protector de frente a Shiba, el protector de frente de Konoha. Leer más arroba onginovel.shiz Al mismo tiempo, Itachi también trajo un protector para la frente y dijo mientras miraba a Shiba de costado. Shiba, trae el protector de frente. Esta es mi última pelea como ninja de Konoha, también quiero ver dónde está la brecha entre tú y yo. No, hoy, aquí, quiero superarte. El tono de Itachi contenía una fuerte confianza en sí mismo. Desde la infancia, Shiba ha ocultado el aura de genio de Itachi, pero Itachi no se ha rendido de nuevo. Al contrario, ha estado detrás de Shiba, trabajando duro e intentando atraparlo. Y hoy quiere intentarlo. Realmente puedes decirlo, Itachi, no llores si pierdes en ese momento. Shiba sonrió y se puso el protector de frente. Itachi, será mejor que elimines la conciencia que me mató, de lo contrario, ni siquiera tienes la oportunidad de dejarme hacer lo mejor que pueda. Itachi no cree que las palabras de Shiba sean arrogantes. Anuncio. Ah, porque sabe que Shiba tiene tanta fuerza. Lo haré, entonces, tienes que tener cuidado. Itachi sacó un puñado de kunai y las pupilas de ambos lados se convirtieron en un sharingan de jade de tres puntas en un instante. La atmósfera en el aire se ha solidificado al extremo y la batalla entre los dos bandos está a punto de comenzar. La brisa sopló suavemente y una hoja caída cayó silenciosamente, y fue el momento en que la hoja caída cubrió la línea de visión del oponente. Con un grito, Shiba e Itachi desaparecieron en su lugar al mismo tiempo. El grito de Peng. Se escuchó el sonido de una colisión de metales y los dos kunai chocaron. Entre los kunai, recordé el sonido de un clic. Los dos lucharon juntos en un instante. Fue en ese momento que Itachi de repente extendió la mano y agarró las manos de Shiba. Al momento siguiente, apareció otro el detrás de Itachi, que era Shadow Clone. Agarrando el cuerpo de Shiba, haciendo que Shiba no pudiera entender, y luego Itachi del clon de la sombra recogió a Kuna y simplemente atravesó la cabeza de Shiba. Shiba no cambió su rostro y Peng emitió un sonido. El sufrimiento de Itachi pasó directamente a través de la cabeza de Shiba, dejando un enorme agujero en la cabeza de Shiba, pero el agujero se recuperó instantáneamente bajo la acción de innumerables puntos de datos. Al ver esta escena, el Itachi Sharingan frente a él se entrecerró levemente y murmuró, No, una entidad. Sin embargo, de hecho era el brazo de Shiba el que sostenía. Aprovechando el momento en que Itachi estaba pensando, las pupilas de Shiba se encogieron de repente. Anuncio. Hab lanzado al instante. Con un chillido, las manos de Itachi se quedaron vacías y las pupilas de Itachi se encogieron. Este es un ninjutsu del tiempo y el espacio. Y al momento siguiente, con una bocanada, un puñado de Q atravesó directamente el cuerpo de Itachi. Itachi vomitó sangre y giró la cabeza hacia atrás, mirando a Shiba que no supo cuando apareció detrás de él, y dijo sin cambiar de rostro. Eres tan fuerte como siempre, Shiba, tú también has crecido, Itachi. Dijo Shiba con una sonrisa. En el siguiente segundo, el cuerpo de Itachi, cuyo cuerpo fue atravesado por Shiba, instantáneamente se convirtió en innumerables cuervos negros y desapareció frente a Shiba. Cada ojo de cuervo era un sharingan de Hadesangou. Gran técnica de bola de fuego estilo fuego. El Itachi que apareció detrás de Shiba imprimió a una velocidad extremadamente rápida y luego escupió una enorme gran bola de fuego para ahogar a Shiba. Shiba todavía tiene innumerables de estos ataques, dejando que la gran bola de fuego caiga sobre él, su rostro permanece sin cambios. Al mismo tiempo, en el mar de fuego, se recordó un zumbido. En el segundo siguiente, una bola de chakra negra voló en dirección a Itachi. Al sentir este chakra, las pupilas de Itachi se encogieron. Inmediatamente después, la voz de Shiba provino de las llamas. Gran rueda en espiral. El grito de Peng. El gran chakra espiral que medía menos de 10 centímetros golpeó directamente el cuerpo de Itachi. Al momento siguiente, en un radio de varios cientos de metros, todos fueron afectados por la explosión y un enorme ciclón arrasó todos los bosques circundantes. Mientras se elevaba hacia el cielo, cayó pesadamente al suelo y el cuerpo de Itachi desapareció inmediatamente en la explosión y el humo. La llama se disipó y la figura de Shiba salió lentamente del fuego. Con cada paso dado, la llama parecía tener miedo de Shiba y se extinguía activamente. Desde la distancia, Shiba era como un emperador en las llamas de desembarco del rey. Todas las llamas eligen rendirse y ceder. Shiba salió lentamente y miró fijamente el cuerpo de Itachi en la explosión. Aunque fue un golpe directo en ese momento, Shiba sabía que era imposible causarle daño a Itachi. En el humo que dejó la explosión. La pequeña figura todavía es claramente visible. Dejando a un lado el humo, un chakra extremadamente desconocido fue inmediatamente liberado del centro del humo. Este chakra se elevó instantáneamente hacia el cielo, como para derrotar juntos la cordura del enemigo. El cuerpo de Itachi surgió de la explosión. El chakra rojo sangre lo envolvió todo de arriba a abajo, y detrás de él, finalmente se formó un enorme esqueleto. Las costillas de tres turnos lo contenían y protegían. Al ver a Itachi en esta postura, Shiba entrecerró los ojos y sonrió. Susanoo, es la primera vez que veo esto en este mundo, anuncio al Susanoo, el dios técnica de ataque y defensa. Es el secreto del Sharingan que sólo pueden utilizar aquellos que han activado el Manje Kim Sharingan. Este es el poder básico de cada par de Manje Kim Sharingan después de abrirlo, y también es el poder más fuerte que Manje Kim Sharingan usa al extremo. Tanto el poder ofensivo como el poder defensivo son extremadamente anormales. En este momento, la gran rueda espiral de Shiba no lastimó a Itachi. Y mirando a Susanoo de Itachi, sólo aparecieron costillas, pero las fibras musculares de Susanoo no aparecieron, sin mencionar que la armadura estaba cubierta en la etapa posterior. En este momento, los ojos de Itachi, Tere Tomo en Sharingan, comenzaron a girar y finalmente se convirtieron en un shuriken en el momento siguiente, era Manje Kim Sharingan de Itachi. Chiba, eres muy fuerte. Es la primera vez que uso este ninjutsu después de tener este ojo. Luego, ten cuidado, ojos de Shisui, no lo entregaré fácilmente. Al oír esto, Chiba sonrió y luego habló. Esperemos hasta que me ganes para decir estas palabras, Itachi. Al momento siguiente, las pupilas de Chiba se encogieron repentinamente y un chakra que era aún más desconocido que Itachi y más grande que él se elevó hacia el cielo. Leer más arroba ogninobel.shith El chakra negro como boca de lobo emergió de la espalda de Chiba y luego se solidificó instantáneamente en la espalda de Chiba, formando finalmente un esqueleto humanoide negro. Al ver esta escena, incluso Itachi mostró una expresión de asombro. Miró a Chiba a los ojos y de repente vio que el jade de tres puntas de Chiba ya se había convertido en un círculo mágico desconocido. Susanoo, no esperaba que ni siquiera tú atacarás a Manjequim Sharingan. Como era de esperar, eres tú, Chiba. Itachi apretó el puño con fuerza, pensando en su corazón, Chiba es el objetivo que está persiguiendo, incluso si Manjequim está encendido, Chiba no se quedará atrás. Vamos, Chiba. Rugió Itachi. En ese momento, Chiba se movió. Después de ondear humo y polvo en el suelo, Chiba corrió hacia Itachi a una velocidad muy rápida. Sin embargo, en el momento siguiente, Chiba de repente sintió que Itachi reunió una gran cantidad de chakra en su ojo derecho y luego cerró lentamente los ojos. Anunció. Los ojos de Chiba se entrecerraron levemente y Amaterasu se acercaba. En el momento siguiente, el ojo derecho de Itachi se abrió repentinamente y una gran cantidad de sangre apareció en el blanco de sus ojos, con un sonido chirriante, en el momento de enfocar. Amaterasu. Furioso, en el vacío, una extraña llama negra se encendió inesperadamente, incluso si era la llama negra más fuerte que quemaría todo, Amaterasu. En ese momento, Chiba usó Shantou y llegó detrás de Itachi. Sin embargo, Itachi, que sabía que Chiba conoce el ninjutsu del espacio-tiempo, ya estaba preparado para el momento en que apareció Chiba. Un brazo esquelético surgió de las costillas de Susanoo junto a él, y luego se alejó hacia Chiba. Chiba nos movió. Los huesos de la mano de Susanoo de Itachi atravesaron el cuerpo de Chiba, cortándolo por la mitad. Sin embargo, no había sangre en la herida cortada de Chiba, sino un punto de datos ilusorio, que se recuperó instantáneamente. Al ver esta escena, Itachi entrecerró los ojos ligeramente. La entidad ha desaparecido otra vez, es similar a su ninjutsu. Itachi piensa en Uchiha Obito con quien formó equipo. La ilusión de Chiba es la misma que la de Lojou Itachi de Uchiha Obito. Mientras Itachi pensaba en contramedidas, Chiba inmediatamente cerró el sello y reunió Chakra en el brazo esquelético de Susanoo. Hoja de agua de hidromasaje dura estilo agua. Zumbido, una enorme pistola de agua en respirar apareció en el brazo esquelético de Chiba Susanoo y luego la apuñaló ferozmente contra el cuerpo de Itachi. Anuncio. Anuncio en este momento, frente al poderoso ninjutsu de grado S, Itachi no se atrevió a conectarlo fácilmente y apuntó el foco de su ojo derecho a la penetrante y dura hoja de agua del vórtice. Amaterasu. Llameante. La eterna llama negra se tragó inmediatamente todas las pistolas de agua giratorias en el brazo de Chiba Susanoo, pero en este momento, ya era demasiado tarde para quemarse por completo. La enorme y dura hoja de agua del vórtice llevó directamente el fuego de Amaterasu hacia Itachi. Las pupilas de Itachi se encogieron y sintió un dolor enorme en su ojo derecho, e incluso se derramó sangre, pero persistió, manipulando el brazo de Susanoo, la dura hoja de agua vórtice de Chiba. El siguiente segundo. El grito de Pen. La enorme hoja de agua ardiente y dura del vórtice estalló directamente en el Susanoo de Itachi. La enorme tromba marina se enrolló en un instante, y luego Itachi y su Susanoo rojo salieron volando. Chiba aprovechó la victoria, lo lanzó instantáneamente, se movió hacia la espalda de Itachi por un instante, luego cerró el sello nuevamente y un enorme shuriken de chakra se reunió lentamente en la palma de su mano. Al percibir esta fluctuación de chakra, Itachi se conmovió un poco y ya no pudo ocultarlo así. En el momento en que se dio la vuelta, vio a Chiba arrojándole un enorme shuriken de chakra negro. Gran Rasengan shuriken estilo viento. En ese momento, Itachi también abrió su ojo izquierdo instantáneamente, apuntó al de Chiba y resopló con frialdad. Lectura mensual. Itachi resopló con frialdad y su ojo izquierdo de repente liberó una gran cantidad de chakra. En ese momento, Chiba se quedó atónito cuando vio los ojos de Itachi y cayó en un estado de embocamiento. Al mismo tiempo, la gran rueda espiraluin estilo yu shuriken en Susanoo también se volvió lenta. Itachi aprovechó esta oportunidad, manipuló el brazo esquelético rojo sangre de Susanoo y luego se estrelló detrás de Chiba Susanoo. Zumbido, con un sonido violento como el de un helicóptero cruzando la frontera, el enorme y negro shuriken chakra pasó rápidamente junto a Susanoo de Itachi a una velocidad extremadamente rápida. El chakra óndula en su cuerpo, un momento después, una gran explosión surgió detrás de Itachi. El grito de Peng. El increíble tornado pareció arrasar con todo lo que lo rodeaba. En un radio de un kilómetro, todas las grandes rocas y árboles fueron arrancados del suelo. Luego fue arrastrado hacia el cielo por un enorme torbellino y expulsado inmediatamente. Al mismo tiempo, debido a la profunda lectura mensual, el cuerpo de Chiba instantáneamente perdió el control e inmediatamente quedó bajo la influencia de la inercia. El cuerpo de Chiba cayó al suelo con fiereza y, después de deslizarse por el suelo durante decenas de metros, se detuvo lentamente, dejando un profundo barranco en el suelo. Zumbido, Zumbido, anuncio, anuncio en ese momento, Itachi estaba jadeando pesadamente y los ojos de Manje Kim Sharingan ya estaban goteando sangre. Itachi de repente sintió como si hubiera miles de agujas perforadas en su piel, cada célula gritaba por el dolor severo. Sus ojos, porque usaba Amaterasu y lectura mensual al mismo tiempo, y ya había comenzado con Manje Kim Sharingan no hace mucho, por lo que no era muy competente. Sintió que le ardían los ojos y le dolía. Furioso, el enorme esqueleto humanoide rojo sangre de Susanoo desapareció lentamente en el aire, con sólo tres costillas envueltas alrededor del hurón. Itachi se limpió la sangre del rabillo del ojo y suspiró aliviado, mirando a Chiba que yacía en el suelo sin ningún movimiento. Esto, esta vez, debería estar bien, no hay problema. Su lectura mensual es el ataque mental más fuerte. Incluso si Chiba hace un movimiento, es absolutamente irresistible. Itachi tiene mucha confianza en su ninjutsu. Leer más arroba ogninobel.shiz Chunda chunda, Chiba parecía poder escuchar los latidos de su propio corazón. Cuando abrió los ojos, descubrió que había un mundo oscuro a su alrededor. Estaba atado a una cruz y no podía moverse. Este es el mundo de lectura mensual de Itachi. Si, mi ilusión te ha golpeado, se escuchó la voz de Itachi, y Chiba miró a su alrededor y descubrió que dentro del alcance, todo tenía la forma de Itachi, y cada Itachi sostenía una gran espada en su mano y apuntaba a Chiba. Uno de los hurones habló con calma. Anuncio Anuncio en el mundo de la lectura mensual, el espacio, el tiempo y la calidad están todos bajo mi control. Bajo las 72 pequeñas fuerzas de abajo, siempre te apuñalaré con un cuchillo, mientras hablaba, Itachi apuntó con la espada al cuerpo de Chiba y luego lo apuñaló ferozmente. Sin embargo, frente a la manipulación de Monready World, Chiba sonrió emocionada y sonrió. Al ver esta sonrisa, Itachi sintió una fuerte sensación de ansiedad y crisis en su corazón. El grito de Peng. El chakra negro salió disparado del cuerpo de Chiba como una fuente, sumergiendo instantáneamente todo el mundo de lectura de la luna. Todos los hurones dentro del rango visible están enterrados por el chakra negro de Chiba. ¿Cómo podría ser, en mi mundo de lectura mensual, Itachi miró a Chiba con incredulidad? El mundo de la lectura de la luna que él controlaba absolutamente ahora estaba fuera de control. Lo siento, olvidé decírtelo, soy inherentemente inmune a la ilusión, e incluso los dioses celestiales distinguidos no pudieron conseguir que me reclutaran. Aunque tu lectura mensual es muy fuerte, pero es inútil para mí. En este momento, Itachi en el mundo real de repente abrió mucho los ojos. En el momento siguiente, una fuerte sensación de inquietud surgió espontáneamente de mi corazón, como si incluso la última razón no hubiera sido completamente eliminada, la fuerte sensación de crisis hizo que Itachi pareciera estar atrapado en un sótano frío y oscuro. Detrás de él, un par de enormes sharingan escarlata lo miraban con ojos redondos. Simultáneamente. Con un chillido, Itachi giró la cabeza y vio a Chiba corriendo hacia él. Furioso. Anuncio. Ah, en este momento, el cuerpo de Itachi parecía arder con llamas de color rojo sangre, y el enorme esqueleto humanoide de Susanoo quedó cubierto en un instante, pero fue justo antes de la formación. Disparo de Chiba. El dragón de agua va terestíle muerde. El sello se formó instantáneamente a una velocidad casi invisible, y luego Itachi vio una bomba de dragón de agua lentamente ampliada en sus pupilas. El sonido de pengo elpeó directamente el cuerpo de Itachi. Itachi fue noqueado instantáneamente a una distancia de 100 metros, y en el momento en que estaba a punto de caer al suelo, la enorme bomba del dragón de agua formó instantáneamente dos dragones de agua. Elevándose desde abajo hacia el cielo, se tambalearon y atacaron el cuerpo de Itachi. El enorme poder destructivo hizo que escupiera una bocanada de sangre. Guau, al comprender este empate, aunque la mayoría de los ataques fueron recibidos por Susanoo, su cuerpo también se vio afectado. Sin embargo, la sangre que vomitó fue un efecto secundario del manje Kim Sharingan. Si esto continúa, definitivamente perderás. La única posibilidad es volver a aumentar la escala de Susanoo. Esta fue su última pelea como Konoha Shinobi. No quería dejar ningún arrepentimiento, por lo que en el momento del aterrizaje, entrecerró ligeramente los ojos y chakra fue inmediatamente elevado al nivel superior. Había dolor en sus ojos que parecían ser atacados por miles de finas agujas, pero su Susanoo rojo sangre, el esqueleto con forma humana que acababa de ser roto por el dragón de agua se recuperó instantáneamente. Y estaba cubierto con músculos bien organizados, y finalmente, estaba cubierto con una capa de armadura Utengou. Shiva observó como el Susanoo de Itachi subía a otro nivel y entrecerró ligeramente los ojos. Para ser honesto, sus ojos ya le duelen un poco. No hay nada grave físicamente. Después de todo, su condición física es diferente a la de Itachi. Aunque es un cuerpo celeste incompleto, los efectos secundarios del uso del manje Kim Sharingan ordinario son casi inofensivos para Shiva. No sabía mucho sobre las habilidades de su manje Kim Sharingan y no quería experimentar con Itachi. Después de todo, este no es un duelo de vida o muerte y no ha hecho lo mejor que puede hasta ahora. Pero mirando el estado actual de Itachi, me temo que esta batalla es muy elegante. Si esto continúa, Shiva tendrá un sentimiento de culpa, lo cual es una blasfemia por el desafío de Itachi. Por lo tanto, no tenía intención de consumirlo más. Si esto continúa, Itachi se desgastará debido a los efectos secundarios del manje Kim Sharingan. Como resultado, Shiva inmediatamente selló su sello y resopló con frialdad. Técnica Mulon estilo Malera. En un instante, un enorme dragón de madera corrió en dirección a Itachi y vio el ataque del dragón de madera. Los ojos de Itachi se entrecerraron levemente y se liberó una luz fría. Susanoo, el enorme perro lutiano, apareció de repente en el brazo con una enorme espada larga. Frente al dragón de madera que corría, cortó con una espada, pero en el momento del corte, el cuerpo serpenteante del dragón de madera cambió y evitó una espada. Y justo debajo de esta espada, como si la tierra hubiera sido cortada, la enorme espada se aplastó y rodó, extendiéndose a cientos de metros de distancia. ¡Oh oh oh! El enorme dragón de madera enredó a Susanoo de Itachi a una velocidad muy rápida, y luego lo reprimió firmemente, Itachi trató de liberarse de las atarduras del dragón de madera. Anunció a Ad pero no ayudó en absoluto. Este es un dragón de madera que incluso nueve colas puede reprimir por un tiempo, sin mencionar que Chiba es más fuerte que el ninjutsu original. No hay forma de salir del apuro en poco tiempo. En este momento, Itachi ya no podía controlar tanto, juntó su chakra en su ojo derecho y luego resopló fríamente al dragón de madera que lo había enredado. Amaterasu. Con un grito, la extraña llama negra indestructible se levantó inmediatamente del cuerpo del dragón de madera, extendiéndose a todo el dragón de madera a una velocidad extremadamente rápida. Sin embargo, la represión de Murong no disminuyó, lo que le provocó a Itachi un dolor de cabeza. Junto con el dolor corporal y ocular, Itachi sintió que no podría aguantar por mucho tiempo. Pero cuando se liberó, de repente se dio cuenta de que Chiba frente a él no sabía cuándo había desaparecido. Simultáneamente. Leer más arroba ogninobel.shiz Chiba apareció en la espalda de Itachi en un instante. No sólo estaba atado por el dragón de madera, sino también por la apariencia mágica del ninjutsu del tiempo y el espacio, en este momento, ni siquiera Itachi reaccionó a él. Inmediatamente, Itachi escuchó la figura de Uzumaki de agua, zumbando desde atrás, la voz más fuerte y más desconocida que el shuriken de rueda espiral grande estilo viento. Zumbido, la enorme voz de agua de Uzumaki se formó, y luego se formó una enorme pistola de agua comprimida en forma de espiral en el brazo derecho de Chiba. La diferencia con la dura hoja de agua del vórtice es que el chakra que contiene gira a una velocidad y forma increíbles, lo cual es muy peligroso. Este ninjutsu de frente es extremadamente peligroso. El cambio en la naturaleza del chakra y el cambio de forma parecen estar más allá del alcance del ninjutsu. Esto es, ¿Qué ninjutsu? Anunció Ad las pupilas de Itachi se encogieron bruscamente. Antes de sorprenderse, vio que el rostro de Chiba mostraba un rostro de hada, y Chiba entró directamente en modo sabio en ese momento. Al momento siguiente escuché a Chiba decir con un suave resoplido. Sajear váter estilo gran hoja de agua de vórtice duele en espiral. Entonces, dijo Pen. Chiba deliberadamente no apuntó al cuerpo de Itachi, sino que golpeó directamente al Susanoo de Itachi. El siguiente segundo. Junto con Susanoo y detrás de escena, la enorme pistola de agua en espiral penetra instantáneamente al dragón de madera y a Susanoo directamente con un poder increíble. Después de que el dragón de madera y Susanoo fueron destruidos, la enorme pistola de agua en espiral pareció moverse hacia la espalda de Itachi con un poder incesante y se convirtió en una luz de estrella y desapareció en el cielo. Tos, 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 En ese momento, Chiba rompió Susanoo a Itachi inmediatamente provocó una tos violenta, cubriéndose la boca y vomitando sangre. Susanoo fue ascendido por la fuerza a un semiadulto y su cuerpo estaba casi sobregirado. Pero aún así, perdió ante Chiba. En la parte de atrás, el poder de la enorme tromba marina no se debilitó y voló directamente en dirección a la aldea Konoha Shinobi. ¿Qué es eso y esto? ¿Cómo se siente esto? Los dos ninjas que custodiaban la puerta inmediatamente notaron que algo andaba mal, e incluso cuando vieron el bosque en la distancia, una mancha negra se acercó lentamente y la velocidad era increíble. Anuncio se escuchó un zumbido y el cambio en la naturaleza de ese enorme chakra fue tan aterrador que los latidos del corazón de la gente casi saltaron. Rápido, ve a informar, esto es demasiado peligroso. Dijo uno de los porteros ninja temblando. Pero sin esperar a que regresaran, la enorme tromba marina de repente saltó el alto muro de Konoha. Después de limpiarlo con un grito y destruir una esquina del muro alto, instantáneamente se elevó hacia el cielo y voló sobre el cielo. En ese momento, un enorme zumbido pasó sobre Konoha y todos quedaron impactados por el horror. Incluso Ambu y la tercera generación estaban alarmados. La tercera generación miró la poderosa tromba marina que volaba hacia Konoha y su corazón tembló. Sólo él sabía cuánto poder contenía esta tromba marina. Sin embargo, no cayó simplemente en Konoha. La enorme tromba marina pasó sobre Konoha en un instante y luego estalló con un sonido de pen. Bajo el cielo de Konoha, había una lluvia torrencial que caía de una tromba marina. Al ver esta extraña escena, toda la aldea de Konoha Shinobi Village temblaba de miedo. Arrastrándose como si estuviera rezando. Porque este tipo de escena sólo puede hacerla Dios. La tercera generación estaba junto a la ventana del edificio de oficinas de locaje, observando esta extraña escena, con el ceño fruncido. Lo que les pasó a Danzo y a otros acaba de suceder, y ahora este tipo de fenómeno extraño ha aparecido aún más. La tercera generación puede ver claramente que esta tromba marina es claramente un ninjutsu de súper largo alcance con un fuerte poder ofensivo. Además, no estaba dirigido a Konoha, de lo contrario, si esto golpea a Konoha, sería suficiente para penetrar todo Konoha. Por tanto, la única explicación es. Hay dos superpotencias luchando en el país del fuego, y este ninjutsu debería ser la consecuencia de la lucha de esas dos superpotencias. Sólo hay un puñado de personas que pueden desatar este poderoso ninjutsu en todo el mundo del ninjutsu, pero hasta ahora la tercera generación no ha oído hablar de ningún ninja con atributos de agua en este mundo ninja que pueda usar el ninjutsu estilo agua al extremo. Además, la muerte de Danzo fue causada por un maestro de los atributos del viento y el agua. ¿Habrá alguna conexión? Pensando en esto, la tercera generación no pudo calmarse en su corazón. Sintió a Konoha como si estuviera envuelta en una gran conspiración. Ni siquiera sabía cuál era la gran conspiración. Sin embargo, lo cierto es que quizás incluso él mismo sea uno de los peones. Parece que los días pacíficos de Konoha, no son largos. La tercera generación suspirió levemente, Danzo y otro personal de alto nivel estaban todos muertos, y ahora él quedó como un tercero Kage. Además, está envejeciendo gradualmente y ya no tiene la fuerza original. Quizás deberíamos elegir al próximo candidato de Naruto, mientras hablaba, tercera generación produjo tres documentos. Anuncio. Anuncio. Esa es la información de los tres ninjas de Konoha. Hiraiya, Senjutsu Nade Griega. Uchiha Chiba. La tercera generación guardó silencio por un momento y finalmente puso la información de Chiba sobre la mesa, sacudió la cabeza y murmuró. Después de todo, es demasiado joven y, ahora hay algo sobre el clan Uchiha y hay que observarlo por un tiempo. Al final, la tercera generación puso su mirada en la información de Hiraiya. Quizás sea el mejor candidato para el próximo Naruto. Vamos, después de que Tilt Generation recopiló la información de las tres personas, hablaron de inmediato. Con un grito, tres ninjas ambu con máscaras de gato aparecieron en la oficina de Tilt Generation y se arrodillaron sobre una rodilla. Maestro de tercera generación. El ataque va terestile de ahora, puedes descubrir qué está pasando, si hay algún movimiento, no te acerques. Solo mira qué está pasando. Después de que Tercera Generación dijera, se puso la pipa en la boca, dio una calada al cigarrillo con saña y luego la escupió lentamente. Leer más arroba ognlnovel.shiz De repente, la habitación se llenó de humo y, mirándola, la Tercera Generación parecía tener diez años en ese momento. Sí. Ya veo, señor Tercera Generación. Después de recibir la orden, los tres ninjas ambu desaparecieron repentinamente frente a la Tercera Generación. La Tercera Generación permaneció en silencio y finalmente volvió su mirada hacia otra información que acababa de ser extraída. Esa persona fue una vez su aprendiz, pero su traición le rompió el corazón. Si no vas por el camino tortuoso, eres el mejor candidato para Okage. Oye Orochimaru. Tercera Generación negó con la cabeza. Orochimaru era el mejor candidato por talento, mente y estrategia. Sin embargo, Orochimaru fue demasiado cruel y entró en la oscuridad de su corazón, que ya había distorsionado toda su persona. Anuncio. Adesto no debe hacer que la Tercera Generación se sienta extremadamente arrepentida. Pero al mismo tiempo. El kunai de Chiba descansó suavemente sobre el cuello de Itachi y luego dijo con una sonrisa. Perdiste, Itachi. Tos, 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 Itachi tosió sangre de repente y luego se cubrió los ojos. Después de un tiempo, recuperó el Manje Kim Sharingan y su cuerpo mejoró un poco. Miró a Chiba con una expresión complicada. Efectivamente, todavía no es tu oponente, incluso si encendía Manje Kim Sharingan, no te alcancé. No hables ahora, has usado demasiado Manje Kim Sharingan, no solo Susan Oro, sino también Amaterasu y la lectura mensual. No te muevas. Chiba retiró kunai e inmediatamente puso sus manos sobre el cuerpo de Itachi. Al momento siguiente, el chakra verde fue liberado de la palma de Chiba. Chiba comenzó a curar a Itachi. Itachi se sentó en el suelo. Estaba realmente cansado. Era la primera vez que usaba este nivel de Manje Kim Sharingan desde que obtuvo el Manje Kim Sharingan. Este efecto secundario es realmente malo. Sin embargo, bajo el tratamiento de Chiba, sus heridas y el dolor en sus ojos desaparecieron gradualmente. Aunque Itachi y Chiba simplemente cayeron al suelo y se arruinaron, las lesiones que sufrió fueron básicamente causadas por su sobregiro. Chiba, ¿cuántas capas de fuerza acabas de usar? Preguntó de repente Itachi. Chiba se sorprendió, pero no lo ocultó. Sabía que si fuera Itachi, no lo golpearían así. Anunció a casi alrededor del séptimo nivel. Así que eso es todo, el séptimo piso, este es mi nivel actual. Definitivamente no perderé contigo la próxima vez que me encuentre. Mientras hablaba, Itachi se quitó el protector de la frente, luego sacó kunai y acarició ligeramente el logo de Konoha. Esto significa que de ahora en adelante, Itachi ya no es el ninja de Konoha, sino el de Konoha. Traición. El tratamiento de Chiba hacia Itachi también se ha completado. Le dio una palmada en el hombro a Itachi y dijo con una sonrisa. No pienses en superarme, la próxima vez que me veas, seré más fuerte, sin embargo, en el futuro, usa el poder del manje Kim Sharingan lo menos posible. Tu cuerpo no podrá soportarlo. A Chiba no le importaba. Después de todo, su cuerpo de hada tenía una capacidad de regeneración infinita que le permitía ignorar los efectos secundarios del manje Kim Sharingan, pero era un poco doloroso. Pero Itachi es diferente, su salud es inherentemente mala. Bueno, lo sé, dominaré este poder con habilidad, Itachi asintió y luego sacó un pergamino de sus brazos. Después de desbloquear el sello, apareció un contenedor con un ojo, que era el ojo de Shisui. Estos son los ojos de Shisui, te lo dejo a ti. Chiba le quitó la mirada y fue en ese momento. Un puñado de Kumo apuñala ferozmente la cabeza de Chiba y agarra suavemente los ojos en la mano de Itachi. Pero lo extraño es que Kunai y las manos penetraron directamente en la cabeza de Chiba y los ojos de Shisui, formando una gran cantidad de puntos de datos virtuales. Una sombra negra apareció de repente frente a Itachi y Chiba debido al ataque fallido. ¿Cuánto tiempo sin verte, todavía te gusta esconderte detrás de ti como siempre, Obito? Una sombra negra brilló. Después de pasar directamente a través del cuerpo de Chiba, rodó por el suelo antes de estabilizar su figura y pararse frente a Chiba e Itachi. Llevaba una gabardina negra, pero no el disfraz de Akatsuki, con una máscara naranja de una sola espiral en la cara. Esta persona es Uchiha Obito. Madara, después de ver a Obito, Itachi murmuró. Itachi no sabía su identidad, pensando que era Uchiha Madara, pero cuando escuchó el nombre de Chiba es Obito, se sorprendió un poco. El más impactante es el propio Obito. Sharingan con su ojo derecho miró fijamente a Chiba, si no hubiera estado usando una máscara en ese momento, Chiba e Itachi podrían ver la increíble escritura en su rostro. Imposible, ¿cómo podría saber mi identidad? Uchiha Obito debería haber sido eliminado de este mundo. A excepción del muerto Uchiha Madara, la única persona en el mundo que conoce la identidad de Obito es Black Zetsu. Pero, Uchiha Chiba, ¿cómo supo este nombre? Obito no se atrevió a mostrar nada, solo fingió estar tranquilo, entrecerró los ojos para mirar a Chiba y habló lentamente. No sé de qué estás hablando. Anunció Ad al escuchar eso, Chiba extendió las manos y no le importó demasiado. Cualquier cosa. Oh, esperas que te llame Madara. Este tipo realmente conoce su identidad. Esta es la primera vez que Obito le da tanta importancia a Chiba, aunque lo derrotó hace unos años, Obito no ha tenido tanto miedo. Al ver que Obito de repente se quedó en silencio, como si estuviera pensando en algo, Chiba tomó los ojos de Shisuke Itachi le había dado y dijo con una sonrisa. ¿Quieres captar este ojo? Al escuchar esto, Obito se quedó en silencio por un momento y dijo con voz profunda. No, ya que te enteraste, entonces no hay manera. Leer más arroba onglinobel.shiz En este punto, Obito no quiere entrar en conflicto con Chiba, aunque es mucho más fuerte que hace unos años. Pero Chiba sigue mejorando y, justo después de la pelea con Itachi, Obito descubrió que Chiba es mucho más fuerte que hace tres años. Si no hay otra manera, ¿crees que se acabó? Y dijiste, ¿crees que soy muy molesto? Chiba miró a Obito con una leve sonrisa, y el Sharingan en sus ojos instantáneamente se convirtió en Manje Kim Sharingan, mirando a Obito, viendo a Obito con una premonición algo vaga. No creo que lo hagas aquí, justo ahora tu ninjutsu ha sido descubierto por el ninja de Konoha, y Anbu de Konoha estará aquí pronto. Obito no está seguro de lo que Chiba quiere hacer, pero Konoha no tiene la menor idea sobre la apariencia de Chiba, lo que significa que Chiba no quiere que Konoha sepa que él está involucrado. Chiba sonrió y dijo después de cerrar los ojos de Shisui. Olvídalo, hoy estoy de buen humor, pero para recordarte, será mejor que tú Xiao no me golpees en la cabeza. De lo contrario, te haré saber por qué las flores son tan rojas. Anuncio. Anuncio Chiba ahora no tiene nada que temer de Xiao, y el único que hace que Chiba se sienta amenazada es Paine. Sin embargo, si todo Akatsuki está claro, Chiba todavía tiene que sopesarlo, pero sabe que Obito aún no tiene las agallas ni el coraje. Entonces, no lo pases aquí, Itachi, sé que quieres unirte a Xiao, y no lo detendré. La misma frase, tú te sales con la tuya, yo tengo la mía, hasta la próxima. Tiempo. Chiba sonrió y le dio una palmada en el hombro a Itachi. Itachi miró a Chiba, sus ojos estaban complicados y quería decir algo, pero después de todo no podía decirlo. Chiba se volvió y se fue. Cuando dio el primer paso, sacudió su cuerpo por completo y desapareció de la vista de Obito e Itachi. Chiba, Itachi susurró, luego recuperó su expresión indiferente y luego se levantó del suelo. Sintió por un momento que su cuerpo que todavía sentía dolor ahora se había recuperado por completo y tuvo que suspirar por los espíritus malignos de Chiba. No solo el poder de lucha era tan aterrador, sino que también el ninjutsu médico alcanzó la cima de este nivel, perdiendo ante Chiba, Itachi también lo dio por sentado. Al ver a Itachi levantarse, Obito se acercó y dijo con indiferencia. Inesperadamente, todavía tienes el otro ojo de Shisui, Danzo tiene otro, así que parece que Chiba consiguió el ojo de Shisui. Obito murmuró y, al mismo tiempo, entendió lo que iba a hacer Chiba. Ha oído hablar de ello por la historia de Uchiha Madara. Manjequim Sharingan es la forma más elevada de Sharingan, pero si continúas usándolo, tu vista disminuirá y eventualmente perderás la luz para siempre. La única forma de aliviar los efectos secundarios del Manjequim Sharingan es trasplantar otro par de Manjequim Sharingan. Anunció Ad no esperaba ni siquiera saber esto, Chiba, ¿de qué estás hablando? Chiba tiene ojos de Shisui. En ese momento, Itachi frunció el ceño de repente y dijo. Así es, no sabes lo que pasó anoche en la aldea Shinobi de Konoha. Obito miró a Itachi y dijo con calma. Ayer, cuando él y Itachi masacraron al clan Uchiha, todo el cuartel general raíz de Danzo desapareció. Solo Chiba puede hacer esto. Pasó algo anoche. No solo el clan Uchiha murió anoche, sino también todos los líderes de alto nivel, incluido el consultor de Konoha, Utatane Koharu Mitokado Omura. Danzo y sus raíces fueron todos masacrados y no había boca viva. Al final, los líderes de alto nivel de Konoha permanecieron. Solo la tercera generación es la única. ¿Qué? Al escuchar esto, Itachi miró a Obito con los ojos muy abiertos y su rostro lleno de increíble. Ahora finalmente comprende el verdadero significado de la llamada revolución que Chiba le dijo cuando estaba en Konoha. Está todo bien, pero lo que queda de Konoha ahora. Chiba es un tipo tan interesante, mientras hablaba, el espacio se distorsionó y el cuerpo de Obito e Itachi fue absorbido lentamente por su Sharingan. Pero lo que hiciste ha demostrado una cosa, Chiba, ¿realmente eres el mismo tipo de personas que nosotros, no? Xiao pero siempre eres bienvenida. Un día, volveré a verte. No, Dios vendrá a ti otra vez. Espere hasta que Chiba, Obito y otros se hayan ido. Pasaron casi diez minutos. Los tres ambus que llevaban máscaras de gato blanco se apresuraron a llegar al lugar, y cuando vieron las ruinas desnudas que ya estaban peleando, se sorprendieron. Miles de metros en un radio fueron arrasados. Este es un ninjutsu estilo viento extremadamente poderoso. Los tres ambus se miraron y pensaron en la leyenda al unísono. Shinigami de Konoha ¿A dónde iba Shinigami? No había hierba creciendo en unos pocos kilómetros. Sin embargo, incluso abandonaron esta idea, sin mencionar que el actual Konoha Shinigami está muy lejos en el bosque de huesos húmedos. Además, los rastros del estilo viento en la batalla en el lugar son segundos, y el poderoso estilo agua y las habilidades físicas son realmente aterradoras. Pueden estar seguros de que el increíble ninjutsu de tromba marina anterior vino de aquí. Además, hay rastros de cortes del deslizamiento de tierra y del suelo. Es realmente difícil imaginar qué tipo de persona está peleando aquí. Es realmente aterrador. Incluso las tres élites ambus se estremecieron al imaginar ese tipo de escena. Tengo que regresar e informar al señor de la tercera generación, debería haber sido el poderoso ninja del viento y el agua peleando hace un momento. Y ese ninja fue el culpable de matar a Danzo. Después de entender esto, los tres ambus desaparecieron rápidamente aquí. No se atrevieron a perseguirlos, bromeando, este es un ninja que es nada menos o incluso más fuerte que Konoha Shinigami con solo mirar las huellas. Ve a perseguir. Dejarlo morir. En lugar de regresar a Konoha Shinobi Villaje, Shiva decidió regresar al bosque de huesos húmedos. Anuncio. Anuncio sin mencionar que si apareciera en Konoha en este momento, la tercera generación sospecharía de él. Su tarea principal ahora es estudiar su manje Kim Sharingan, y es mejor trasplantar los ojos de Shisui antes. En cuanto a Konoha, Shiva cerró los ojos y él fue lo que la tercera generación haría a continuación. Todos los altos ejecutivos de Konoha estaban muertos y él se quedó solo. No había nadie en el pueblo a quien cuidar. Debe decidir el próximo candidato al ocaje. Los dos candidatos más preferidos son Hiraiya y Tsunade. En cuanto al propio Shiva, no pensó en el incidente de Uchiha. Antes de que Tick Generation viera la actitud de Shiva, no consideraría a Shiva. Shiva todavía entiende esto. Sin embargo, si lo miras desde otro ángulo, mientras Shiva muestra su actitud, entonces Shiva debería ser el próximo Naruto. Conviértete en ocaje y controla Konoha. Si realmente llegas a este punto, Shiva definitivamente renovará todo Konoha. Una vez que los agravios, la cobardía y la resignación de Konoha, Shiva lo corregirá todo. Porque en comparación con la práctica de Konoha de sacrificar algo por la paz, Shiva aprecia la fuerte actitud de Klaus Shinobi. Shiva cree en una sola cosa. El poder puede representarlo todo, y solo cuando sea lo suficientemente fuerte podremos tener derecho a hablar. En cuanto a usar los ojos de Shisui para controlar Konoha, Shiva no lo haría ni se molestaría en hacerlo. Si Shiva tiene que confiar en este método para controlar Konoha, significa que Shiva ha fallado demasiado como travesador. Esto es lo mismo que cuando te enfrentas a una chica que te gusta y solo puedes conseguirla usando fuerte, significa que has fallado demasiado como hombre, porque en el momento en que usas fuerza, eres la completa derrota del hombre. Shiva regresó directamente al bosque de huesos húmedos. No se quedó en Konoha, lo que tenía que hacer a continuación era simple. Primero en el bosque de huesos húmedos, quería descubrir las habilidades de su manjequim Sharingan y luego trasplantar el manjequim Sharingan de Shisui a sus ojos. Mejora tu manjequima eternal manjequim Sharingan. Por cierto, el entrenamiento de Koizumi y Phosphorus también puede llegar a su fin, y el resto es combate real. Una vez hecho todo esto, Shiva regresará a la aldea y encontrará una manera de controlar Konoha. Aunque esto puede resultar problemático, Shiva tiene sus propios familiares y seres queridos. Anuncio a por lo tanto, establecer tu propio poder en Konoha, que tiene el mayor sentido de pertenencia, es lo mejor y puede considerarse como tu propia base. Después de regresar al bosque de huesos mojados, Shiva descubrió que Tsunade también estaba aquí, pero cuando vio a Tsunade, ya casi estaba bebiendo. Aunque se descubrió que el fósforo aromático es una buena plántula de ninja médico, Tsunade viene al bosque de huesos húmedos de vez en cuando. Además de entrenar Fragrance Phosphorus, es sólo para ver cómo le va a Tsunade. Es sólo que no he estado aquí durante mucho tiempo, y ahora Tsunade está nuevamente en Redbone Forest. Tan pronto como Shiva vio a Tsunade, supo que estaba medio borracha y medio despierta otra vez, y un rubor rojo apareció en su rostro. Sosteniendo una pequeña copa de vino en su mano, tomaba un sorbo de vez en cuando. HMM. Buen vino, buen vino, HMM. Shiva ya has vuelto, escuché que has vuelto a la aldea. Al ver a Shiva regresar, Tsunade mostró una sonrisa en su rostro y luego agarró a Shiva sin ninguna vergüenza. Quería sostener a Shiva debajo de su axila como antes, pero descubrió que ahora Shiva era más alta que ella y no podía alcanzarlo. Shiva, ¿por qué creciste tanto de repente? Dije, maestro Tsunade, ¿cuánto bebiste? No estoy borracho. Shiva luego se sentó junto a Tsunade. Sí, por cierto, no está borracho, maestro Tsunade, ¿por qué ha estado deambulando durante tanto tiempo y no planeaba volver a la aldea para ver? Cuando Shiva dijo esto de repente, Tsunade se sorprendió y le dio a Shiva una mirada extraña. ¿Por qué preguntas de repente? Después de todo, Konoha es tu hogar, ¿no es así? Hogari, murmuró Tsunade, un toque de tristeza apareció en su rostro. Anuncio. Ah no, esa no es mi casa, es solo el pueblo. Está bien, ¿todavía no me tienes? Cuando me convierta en Okage, tendrás un hogar y serás mi pariente. Shiva sonrió y simplemente acompañó a Tsunade a beber un poco de vino. Naruto. Tú, Tsunade escuchó que Tsunade había dicho tal cosa por primera vez. Fue un poco extraño que Tsunade, que era la única bailarina del mundo, dijera tal cosa. Después de un rato, Tsunade se echó a reír. Ja ja ja, es imposible, es imposible, no puede ser un Okage según tu personaje, no bromes. No, lo digo en serio, también tengo muchas cosas que proteger, mi amor, mis parientes, mi familia, excepto yo, no me preocupo por dejárselo a nadie. En otras palabras, incluso la actual tercera generación, Shiva, no confía en ella, porque, la tercera generación es alguien que puede sacrificar algún poder ratificante para mantener la paz. Pero en ese momento, Shiva no podía hacerlo. Si alguien se atreviera a amenazar a Shiva con sacrificar a alguien para mantener la llamada paz, golpearía la puerta directamente y lo arruinaría. De verdad, tú también has crecido, tienes este tipo de conciencia, Tsunade se llevó otra copa de vino a la boca, con los ojos llenos de tristeza. Pensó en su hermano menor, que también era el objetivo del Okage, que parecía superponerse a Shiva. Sin embargo, lo que Tsunade no sabe es que el Okage en la boca de Shiva y el Okage en la boca de su hermano son completamente dos conceptos. «¿Está bien, maestro Tsunade, lo habrá, ya sea en casa o con familiares, lo habrá, al menos, todavía estoy a tu lado, ¿no?» Dijo Shiva con una sonrisa, y acarició suavemente la cabeza de Tsunade, dejándola recostarse sobre sus hombros. Apoyándose en el hombro de Shiva, Tsunade se sintió aliviado por primera vez, y la carga en su corazón parecía estar soltándose lentamente. Cerró lentamente los ojos y se quedó dormida. «El tiempo es como un caballo blanco que pasa por un hueco, y el paso parece ser sólo un momento. El tiempo es como un río amarillo que corre corriendo, desaparecido para siempre, y en un abrir y cerrar de ojos, sin saberlo, pasaron seis años en silencio. Ahora son sesenta años para Konoha». También fue el comienzo de la trama del anime de Naruto. Durante este tiempo, el protagonista de Naruto, Prince, y Erzu también se graduaron de la escuela ninja y entraron en las filas de Genin. Ahora deberían seguir a Kakashi y realizar varias tareas. En estos seis años, Shiva ha dominado completamente las habilidades de su Manje Kim Sharingan en los primeros tres años. Shiva inicialmente supuso que las habilidades y el tiempo de su Manje Kim Sharingan están relacionados con el espacio. Después de todo, antes de que se activara Manje Kim Sharingan, obtuvo parte de las habilidades de Manje Kim debido a su propio chakra. Por lo tanto, puedes ver la línea de tiempo y la línea de espacio, y Shantou y Jingsuan de Shiva son ninjutsu de espacio-tiempo desarrollados utilizando la línea de espacio. Y cuando Shiva se volvió hacia el Manje Kim Sharingan, su ojo izquierdo estaba en el mundo ilusorio y su ojo derecho estaba en el tiempo real. El control del mundo ilusorio se reflejará en el mundo real. En otras palabras, los ojos de Shiva, para decirlo en grande, pueden llamarse ojos que reescriben el mundo. Por supuesto, esto puede ser una exageración. Shiva puede controlar las cosas en el mundo de la ilusión en su ojo izquierdo, y luego intercambiar las cosas en el mundo de la ilusión instantáneamente, y en el mundo real, lo que se refleja es el intercambio instantáneo de posiciones. Anuncio. Anuncio. El espacio de todos los objetos dentro del rango visible está bajo el control de Shiva. Esto es algo similar a la habilidad de Lopop Thruid de Trafalgar Lau, el cirujano de la muerte en One Piece. En general, el ninjutsu espacio-temporal de Shiva no ha cambiado mucho en términos de capacidades espaciales. Pero lo realmente poderoso es la manipulación del tiempo. Shiva puede acelerar o rebobinar el mundo en el mundo ilusorio, o incluso detenerlo. Después de la aceleración, la imagen del mundo ilusorio que ves es el futuro del mundo real. Después de retroceder, la imagen del mundo ilusorio que veo es el pasado del mundo real. Leer más arroba o gninovel.shith Sin embargo, ya sea acelerando o retrocediendo, esto sólo le permite a Shiva ver la imagen sin afectar realmente el mundo real. En otras palabras, Shiva tiene la capacidad de predecir el futuro y observar el pasado. Al prever el futuro, puede acelerar el mundo irreal hasta 5 segundos, es decir, Shiva puede predecir el futuro en 5 segundos como máximo. En el pasado, esto es ilimitado. Mientras tu chakra sea suficiente, incluso podrás ver cómo se formó esta tierra, pero eso requiere un chakra increíblemente grande. Tiempo de pausa, este puede considerarse como el gran movimiento definitivo de Shiva en esta etapa y casi puede revertir todos los factores desfavorables. El tiempo de pausa es un poco exagerado. Para ser precisos, es pausar el tiempo percibido por los demás. Shiva sólo puede hacerlo durante un segundo y casi consume más de la mitad del chakra de Shiva, que sólo se puede usar una vez al día. Sin embargo, los trucos entre los maestros suelen ser suficientes para decidir la vida o la muerte en un segundo. Este tipo de trucos, Shiva no los usará hasta el último momento. Anuncio Anuncio Otro uso del tiempo es acelerarte. En pocas palabras, se trata de acelerar la propia percepción del tiempo. Esta aceleración del tiempo es algo similar a la aceleración de la física en el mundo acelerado y a la aceleración total de la física. Shiva acelera hacia sí mismo en el mundo ilusorio, entonces su capacidad de reacción y velocidad en el mundo real mejorarán enormemente, y esto no necesita consumir demasiado chakra. Por supuesto, la última capacidad que queda es la virtualización, que es similar a Uchiha o Vito Soyou. En el caso de perder todo el poder de combate, cinco minutos de tiempo invencible. En seis años, Shiva se ha convertido en un ninja alto y guapo. Se ha deshecho por completo de su inmadurez y se ha vuelto cada vez más maduro. Esos ojos profundos parecen poder ver a través del corazón de las personas. El mayor cambio es el temperamento. Es un temperamento dominante que es el único en el mundo, no arrogancia sino gran confianza, además del éxito de Manje Kim Sharingan por parte de Shiva, el cuerpo sabio de Shiva también ha evolucionado y completado, y chakra también ha alcanzado el nivel de la bestia de cola. Por supuesto, no es el nivel de monstruo de nueve colas. Comparado con el chakra de Senjuasidama, que supera a nueve colas, Shiva no parece ser mucho. Sin embargo, con la mejora de Saje Bodhi y el pico de actitud física, el volumen de chakra de Shiva aumenta cada día, y es sólo cuestión de tiempo antes de que alcance o supere a Senjuasidama. Debido a la perfección de Saje Bodhi y los atributos completos del propio chakra de Shiva, Shiva es finalmente el primer ninja en alcanzar el modo sabio perfecto después de Saje of Six Paths. A este respecto, el hada Katsuyu del bosque de huesos mojados dijo que Shiva ha superado por completo a Senjuasidama en este sentido, y que Shiva es más joven que Senjuasidama. Un nuevo dios del mundo ninja está a punto de nacer. Anuncio Anuncio en los primeros tres años, después de que Shiva hizo su propio negocio, llevó a Koizumi y Yanglin a practicar a todas partes. En tres años casi viajaron a los cinco países principales. Sin embargo, Shiva fue discreta en el camino y no atrajo la atención de mucha gente. Y en este momento, donde están, están las ruinas del reino Uzumaki. Shiva trajo aquí a Koizumi y fósforo aromático. Después de todo, esta es la ciudad natal de Fragrance Fosporus. Quizás se pueda encontrar algo. Como resultado, Shiva usó el tiempo de su manje Kim Sharingan para recordar su fuerza y descubrió la escena del entrenamiento de la familia Uzumaki en el pasado. Por lo tanto, Shiva desarrolló el verdadero poder del fósforo aromático. Esa es la razón por la que el clan Uzumaki alguna vez fue temido e incluso destruido por todo el mundo ninja. Técnica de sellado Hermano Shiva, tienes que tener cuidado, no seré misericordioso. Y en este momento, en el reino del reino Uzumaki, esa voz vino de un campo de ejercicio construido temporalmente. Shou, se escuchó un sonido de Kiejin. Gran técnica de bola de fuego estilo fuego. Gran técnica de bola de fuego estilo fuego. Mirando a su alrededor, Shiva está parada justo en el centro del campo de ejercicios y Koizumi está luchando contra Shiva. En el medio, las manos de Koizumi quedaron impresas con un movimiento que sus ojos apenas podían seguir, y se completó en un abrir y cerrar de ojos. De repente, Koizumi respiró hondo hacia Shiva y luego escupió ferozmente, una enorme bola de fuego voló hacia Shiva. Al ver esto, frente a la enorme gran bola de fuego, Shiva permaneció inmóvil, con una sonrisa en su rostro. La velocidad de Kiejin es muy rápida, nada mal. Shiva sonrió, levantó la mano y saludó, luego vio que Shiva dividió en dos la enorme gran bola de fuego y luego la aniquiló en el aire. La enorme armadura de nitrógeno en el cuerpo de Shiva extinguió directamente toda la gran bola de fuego. Sin embargo, tan pronto como se extinguió la gran bola de fuego, se vio una figura saliendo de las llamas a una velocidad extremadamente rápida. Lo primero que apareció fue un par de tres tomones Sharingan Escarlatas, que llegaron a Shiva casi en un abrir y cerrar de ojos y resoplaron con frialdad. Rasengan. Una bola azul de chakra fue empujada en la palma de la mano de Koizumi. Shiva parecía tranquila y de repente disparó. La velocidad es muy rápida, ha superado a Junin, pero el método de ataque es un poco sencillo, ten cuidado, Koizumi. Shiva se inclinó sobre su cuerpo con facilidad, luego agarró a Koizumi para empujar el brazo de Rasengan, y con la otra mano sostuvo la esbelta cintura de Koizumi. Luego dijo con una sonrisa. Además, este debería ser Shadow Clone. Anunció a Shiva. Shiva dejó caer un cuchillo de mano en el cuello de Koizumi y con un sonido de pen, Koizumi, que fue atrapado por Shiva, de repente se convirtió en una nube de humo y resultó ser un clon de la sombra. En el momento en que Shadow Clone desapareció, dijo Pen, tres cadenas doradas de chakra sobresalieron del suelo. Luego, instantáneamente ató el tobillo de Shiva. Shiva se sobresaltó. Eh. El King Kong fue sellado y escondido en la tierra. Como Shiva no inició Sharingan, no se dio cuenta cuando se enterró el fósforo del incienso. No puedes huir ahora, hermano Shiva. Leer más arroba ogninobel.shiz Espantar. Tres cadenas doradas de chakra ataron rápidamente a Shiva una tras otra, y luego tres cadenas doradas volvieron a aparecer desde la distancia, uniendo las tres capas dentro y fuera de las tres capas de Shiva. Bloqueo de King Kong, esta es la técnica de sellado única del clan Uzumaki, y el chakra de algunas personas del clan Uzumaki tiene una propiedad de sellado muy fuerte. El chakra se puede explotar para formar una cadena, que se puede usar para contener al enemigo, e incluso se puede contener a la bestia de la cola. Este tipo de chakra tiene una fuerte restricción sobre la bestia de la cola. Un rastro de ninja también apareció en el rostro de Shiva. Al mirar a las dos chicas que habían vivido juntas durante seis años, el rostro de Shiva mostró un rastro de alivio. Tú, has crecido. Zumbido, luego hubo un sonido violento desde un lado, y luego, acompañado por el hechizo maligno de Tretomón Sharingan, una enorme tromba marina vino hacia él. Hoja de agua de gromasaje dura estilo agua. Anunció a tal ver esto, Shiva sonrió y luego cerró lentamente los ojos. Al momento siguiente, cuando la abrió de nuevo, se había convertido en un paro de manje Kim Sharingan. Simultáneamente. Con un resoplido, el cuerpo de Shiva desapareció repentinamente entre las cadenas, y luego Koizumi se sobresaltó y la enorme y dura hoja de agua del vórtice se vació de repente. Cayó ferozmente en el espacio abierto a lo lejos. Pen lanzó un grito fuerte y violento. Una enorme tromba marina rodó instantáneamente sobre el suelo vacío, barriendo todos los objetos en un radio de decenas de metros en el aire. Shiva apareció en la distancia instantáneamente, pero Phosphorus había estado esperando durante mucho tiempo. Su punto más fuerte no es su capacidad de lucha, sino su capacidad de superpercepción. Casi tan pronto como apareció Shiva, su siguiente ninjutsu estuvo listo. Oye, él sella a una velocidad muy rápida y la alinea en la dirección del chakra que ella recuerda. El dragón de agua va terestil y le muerde. Apuntando directamente al lugar donde apareció Shiva, y luego una enorme bomba dragón de agua golpeó directamente la espalda de Shiva. Shiva se sorprendió, pero no esperaba que lo golpearan. Con el grito de Pen, la enorme bomba del dragón de agua golpeó a Shiva directamente, y luego la bomba del dragón de agua se convirtió en dos enormes dragones de agua, atacando a Shiva de un lado a otro alternativamente. Van van van, la figura de Shiva quedó inmediatamente sumergida en un enorme dragón de agua. En este momento, también se pensó en el zumbido en la distancia. Koizumi aprovechó esta oportunidad y un enorme shuriken de chakra apareció en la palma de su mano derecha. Anunció, admiró a Shiva y luego lo arrojó. Rasengan shuriken estilo viento. Zumbando, donde saltó el shuriken de Rasengan, se levantó una gran cantidad de humo y cayó directamente sobre los dos dragones de agua. Después del golpe, se extendió instantáneamente, provocando un enorme tornado, y los dos enormes dragones de agua fueron tragados por los shurikens de Rasengan. Al cabo de un rato todo se calmó. Tanto Koizumi como Xiangling jadearon, mirando fijamente la escena frente a ellos, y después de un rato, emitieron un sonido de sorpresa. ¡Exitoso, exitoso, finalmente golpeé al hermano Shiva! ¡Lo logramos! ¡Sí, hermana Koizumi, lo logramos! Las dos personas se levantaron de un salto y chocaron los cinco con alegría, y pudieron ver que estaban extremadamente emocionados. Durante seis años, ellos y Shiva no supieron contra cuántos juegos de simulación jugaron. Esta fue la primera vez que atacaron Shiva. No es fácil. Han pasado seis años para alcanzar este nivel, es bastante bueno. En el humo, la figura de Shiva quedó expuesta y un Susanoo negro envolvió a Shiva. Shiva salió ilesa. Todos los ataques de hace un momento fueron bloqueados por Susanoo. Después de salir del humo, el Susanoo de Shiva desapareció de su figura, porque se trataba de un entrenamiento simulado para dos personas, y Shiva no tenía la intención de utilizar la virtualización, después de todo, esto tiene algunos errores. Después de salir, Shiva les sonrió a los dos. Es una batalla maravillosa. Detengámonos ahí por hoy, Koizumi, tu consumo de chakra es un poco serio, tómate un descanso. En seis años, las dos ex-niñas se han vuelto delgadas, en comparación con hace seis años. Los dos crecieron no por sus cabezas, sino volviéndose cada vez más hermosos y atractivos, con el frente convexo y la espalda deformada, el cóncavo-cóncavo, el convexo-convexo, y eran simplemente figuras parecidas a demonios. Se ha desvanecido de la inmadurez y se ha convertido en una niña pura y hermosa. De pie frente a Shiva, era como una mariposa volando, y la sonrisa de Koizumi era tan deslumbrante como el sol en el cielo. En seis años, el chakra de dos personas ha crecido mucho. Como Koizumi pertenece al clan Uchiha, tiene más chakras que la gente común. A la edad de 18 años, casi tiene un chakra al nivel de la sombra. Aroma Phosphorus es unos años más joven que Shiva y Koizumi, pero su ventaja inata como clan Uzumaki, chakra, es incluso más exagerada que Koizumi. Debido a que la cantidad de chakra era suficiente, Shiva también les dio algo de ninjutsu de rango S. Los atributos de los chakras de Koizumi son agua, viento, fuego y yin. Las propiedades de los chakras del fósforo aromático son agua, tierra y yan. Entonces Shiva les dio todos los ninjutsu estilo agua de segunda generación. Los dos de Rasengan también lo dominaron. En cuanto al Rasengan Shuriken estilo viento, Shiva se reformó un poco y se lo entregó a Koizumi. Shiva principalmente estabiliza este ninjutsu y reduce el daño a ella misma. Sin embargo, incluso con las enseñanzas del supergenio Shiva, Win-Steel Rasengan Shuriken Koizumi ha estado aprendiendo durante muchos años. Efectivamente, en el libro original, Naruto usó mucho Shadow Clone para aprender. Anunció Ad al ver a Shiva acercarse, Koizumi felizmente puso sus brazos alrededor del cuello de Shiva, se colgó del cuello de Shiva y se dio la vuelta. Hermano Shiva, ¿es esto una victoria para nosotros? Mientras hablaba, Koizumi también parpadeó ante el fragante fósforo. En ese momento, Fragrant Phosphorus también estuvo de acuerdo y dijo con una sonrisa. Sí, hermano Shiva, estamos ganando. Aunque condujiste Susanoo, te golpeamos. Sí, ganaste, has progresado mucho, estoy muy feliz. Dijo Shiva con una sonrisa, luego tocó las cabezas de dos personas y luego dijo con voz profunda. Cuenta el tiempo, también podemos regresar a la aldea. El examen Chiknin también ha comenzado, es hora de repasar una ola de presencia. Leer más arroba ogninobel.shiz Shiva sonrió y se acarició la barbilla. Chiknin hace un examen, Orochimaru va a atacar Konoha. En ese momento, Shiva puede aprovechar esta oportunidad para impulsar con éxito una ola de presencia. Quiere convertirse en Okage a cargo de Konoha. Hay dos puntos principales. Primero, ten la fuerza suficiente para mantener la escena. No te preocupes por este Shiva, su nombre Konoha Shinigami es muy conocido en todo el mundo ninja. En segundo lugar, la fama, para decirlo sin rodeos, es conseguir el apoyo de la gente. Anuncio a Shiva también tiene este punto. Después de todo, en la batalla de Cloud Shinobi hace 10 años, Shiva jugó un papel importante en repeler a Cloud Shinobi y se convirtió en el héroe de Konoha. Sin embargo, han pasado 10 años desde entonces, y después de eso, a Shiva no se le ocurrió nada, por lo que se necesita una mecha para detonar la fama en este momento. Y el plan de colapso de Konoha de Orochimaru para Konoha es el mejor. Hermano Shiva, debemos regresar a la aldea para tomar el examen Chiknin. Las tres personas se acercaron al costado del campo de ejercicios y luego se sentaron a descansar. Hace un momento Koizumi usó dos ninjutsu de nivel S, lo cual era bastante caro. Por supuesto, incluyéndome a mí, los tres somos genin, ni siquiera Chiknin, yo, Konoha Shinigami, puedo sentirme un poco avergonzado. Dado que se convirtió en Anbu inmediatamente después de graduarse, e ir al campo de batalla también era una tarea de Anbu, Shiva nunca tomó el examen Chiknin. Pensando en ello ahora, voy a hacer el examen Chiknin. Shiva se siente un poco rara. ¿No es esto completamente intimidar a los niños? No sé cómo reaccionará el anciano de tercera generación cuando escuche las palabras de Shiva. Por supuesto, Shiva simplemente piensa eso, pero en realidad no intimida a los niños. Konoha Shinobi Villaje, no he regresado en muchos años y no he visto a mi padre ni a mi madre en mucho tiempo. Koizumi pareció recordar el pasado, su tono era un poco bajo y luego se apoyó suavemente en el hombro de Shiva. No te preocupes, te veré pronto. Shiva sonrió. Cuando Itachi mató al clan, Shiva específicamente alejó a la familia Uchiha-yue, así que deberían estar bien. No sé qué pasó recientemente. Después de que los tres descansaron otra noche en el país Uzumaki, partieron para regresar a la aldea Konoha Shinobi. Anunció. Pero Shiva pensó por un momento, ahora están en el país del vórtice, y el país de las olas está al lado del país del vórtice. Calculando el tiempo, debería ser hora de que el capitán Kakashi lleve a cabo la misión con el príncipe y el segundo pilar. Shiva pensó por un momento. Ha pasado mucho tiempo desde que vi a Kakashi, un viejo conocido. No sé cómo me ha ido últimamente, así que fui a saludar y volvimos juntos al pueblo. Vamos, Koizumi, Xianglin, no volvamos a la aldea, vamos al país de Polonia. ¿Cómo llegar al país de Nami? Konoha debería estar aquí, ¿verdad? Xianglin inclinó la cabeza y dijo. Fui a encontrarme con un viejo amigo y no lo he visto en muchos años. No sé cómo está ahora. Después de verlo, volveremos al pueblo y, futuros protagonistas, ¿en qué os habéis convertido ahora? Los ojos profundos de Shiva miraron en dirección al país de Nami. Parecía ver a través del tiempo y el espacio, vio a Kakashi y su grupo, vio a Uzumaki Naruto, ahora conocido como la cola de una grulla, a Uchiha Sasuke, que ahora es la segunda vez que mira, y a la chica ninfomana que seguía mirando. Sasuke Aruno Sakura. Y Shiva considera al capitán Kakashi, que ha salvado la vida de Shiva varias veces, como su hermano. Shiva suspiró. No te he visto en casi diez años, tiempo, qué rápido vuela. Vamos, Koizumi, Xianglin. Está bien, hermano Shiva. Koizumi sonrió y asintió, y luego tomó el brazo de Shiva y se apoyó en los sólidos hombros de Shiva, mientras Aromatic Phosphorus seguía a Shiva, sosteniendo la mano de Shiva, y los tres se alejaron. El país de Polonia es el mismo que hace seis años. Sigue siendo un lugar rodeado de agua por todos lados. La única diferencia con respecto a hace seis años era que el aire parecía estar lleno de un olor inexplicable, que era el mismo olor que Konoha, envuelto en fealdad. Hermano Shiva, llegará pronto. Mientras viajaba en un pequeño bote, Koizumi habló. La niebla se disipó y se pudo ver la orilla, Shiva asintió de inmediato y luego saltó. Vamos, baja a tierra así. Es bueno. Está bien, hermano Shiva. Koizumi y Yanglin asintieron, luego pisaron el agua y corrieron hacia la orilla. Después de aterrizar, Shiva no actuó de inmediato, sino que respiró hondo. En un instante, la enorme energía natural que lo rodeaba se dirigió hacia el cuerpo de Shiva. Si alguien que puede sentir la energía natural está al lado de Shiva, definitivamente se morirá de miedo por la velocidad y cantidad de absorción de Shiva. Flameante. En un instante, todo el cuerpo de Shiva pareció arder con llamas negras y una túnica imperial negra apareció en el cuerpo de Shiva. Anuncio. Anuncio. Este es el material icónico de la ropa de hadas del modo sabio perfecto y, en su lugar, la cara de hada del modo sabio incompleto desaparece. Como no sé si Kakashi y los demás están aquí, o dónde están, Shiva ingresa directamente al modo sabio. La poderosa capacidad de percepción le permite envolver todo el país de las olas. Shiva cerró lentamente los ojos. Después de un tiempo, sintió que había varios chakras enormes en un área y sintió las fluctuaciones que deberían estar luchando. Parece que no es demasiado tarde, vamos, Koizumi, Xiangling, por aquí. Shiva murmuró con una sonrisa y luego desapareció en la orilla. En el puente Naruto, no está bien. En el libro original, estará en el puente de Naruto en el futuro. Leer más arroba onglinobel.shiz En ese momento, estaba lleno de niebla y la densa niebla Shinobi quedó privada de la vista. En tales circunstancias, incluso Sharingan, que tenía una fuerza extraordinaria, no podía ver con claridad. Y fue en este puente que fue tragado por Miss Shinobi, pero hubo un sonido de choque, que era el sonido de una pelea ninja. Ahora son Kakashi y no Morefitting en medio de Oasi. Kakashi, ya he descubierto el aburrido truco de tu Sharingan, esta vez estás muerto, técnica Miss Shinobi. Sin cortar los nudos en ambas manos, con su espada decapitadora detrás de su espalda, la niebla Shinobi circundante de repente se volvió más densa. Casi en un abrir y cerrar de ojos, su figura desapareció en la niebla. Kakashi miró todo esto dignamente frente a él. Él es muy pasivo ahora. No es demasiado grande que Naruto y Sasuke estén atrapados por la gente del otro, y Sharingan también está bloqueado aquí. También tuvo que proceder con cautela. Anuncio. Anuncio por otro lado, Naruto y Sasuke están atrapados en los límites de la sangre de Baibindun. Técnica secreta de escape de hielo cristal de hielo espejo. Baibindun con ambas manos condensó instantáneamente espejos de hielo de acetaldehido alrededor de Naruto y Sasuke, y él mismo puede moverse entre varios espejos de hielo a la velocidad de la luz y aprovechar la brecha para lanzar un ataque con mil copias. Ahora Naruto y Sasuke han sido atacados por Shihelidos por todas partes. Esta batalla está condenada al fracaso al principio. Pareces estar preocupado por esos dos mocosos, Kakashi, de repente, Nomorekuta apareció detrás de Kakashi, el vendaje en su rostro lo hacía lucir aterrador. Con un chirrido, Kunai rozó la espalda de Kakashi, pero no hubo ningún toque, Kakashi no sabía dónde detenerse. Maldita sea, Naruto no puede darse prisa para llegar allí. Kakashi también está jadeando, su brazo está herido, la sangre gotea continuamente y el Sharingan en su ojo izquierdo se consume continuamente. No esperaba que la persona que traería con él fuera tan fuerte, no te preocupes por eso, Kakashi, esos dos pequeños fantasmas no pueden escapar, pero la fuerza de Shiro aún está por encima de mí. Si fue golpeado por su escape de hielo, ya debería tener cicatrices. Al escuchar las palabras de Don Kut, Kakashi se preocupó más por la comodidad de Naruto y Sasuke. Después de todo, Kakashi había visto la fuerza del blanco. Definitivamente no era un ninja común y corriente y tenía el límite de herencia de sangre. Fue porque Akaka estaba preocupado por Naruto y Sasuke en este momento, no Slash apareció de repente detrás de Kakashi, y el cuchillo de decapitación de repente cortó a Kakashi. Estoy distraído, Kaká, parece que copiar la reputación de Kakashi como ninja va a estar conmigo después de todo. Oh, no. Anuncio Kakashi quedó atónito. En ese momento, no pudo reaccionar. Habría sido rápido si no lo hubiera cortado y no podía verlo en la niebla. Antes de que Kakashi tuviera tiempo de darse la vuelta, sintió el cuchillo de decapitación cortar hacia su espalda. Kakashi inmediatamente formó el sello de artestile y quiso bloquear el ataque furtivo sin cortar, pero en ese momento sucedió algo inesperado. La espada decapitadora que no fue decapitada se detuvo repentinamente en el aire, suspendida a menos de medio metro de la espalda de Kakashi, y se detuvo abruptamente. Al mismo tiempo, un sudor frío, un sudor frío sin precedentes, fluía desde la espalda sin cortar. Las pupilas que no fueron cortadas nuevamente se encogieron, era una sensación de frío indescriptible, como si Shinigami estuviera acariciando su espalda. Junto con el coraje para reducir, se vieron completamente privados y todo lo que quedó fue temblar. Esto es, ¿cómo se siente? En un instante, sintió que detrás de él, había un enorme Sharingan mirándolo por un momento, y detrás de Sharingan, había un gigante negro con una armadura Tengu. Este es Kakashi. No imposible, Kakashi no lo hará, eh. Esto es. No me detuve por un tiempo, no sé cuándo, apareció una persona extra frente a sus ojos, y de repente apareció frente a él. Cuando apareció, no lo noté en absoluto. En ese momento, Shiva habló. Lamento interrumpir tu batalla, pero eso es todo. ¿Qué? Si no lo cortas de nuevo, Shiva se sorprende por la repentina aparición de Shiva. Saltó instantáneamente y desapareció en Miss Shinobi. Shiva se volvió hacia Sharingan y lo miró. Como era de esperar, no podía ver la figura de Nomorekut, pero su modo sabio podía sentir fácilmente donde ya no estaba. Shiva inmediatamente miró a su alrededor, sacó un puñado de kunai y movió ligeramente las comisuras de su boca. Gran tornado del cielo giratorio del estilo del viento del arte sabio. ¡Bum, bum, bum! Se formó un enorme tornado en un instante y se formó un monstruo de cientos de metros de altura cuando se levantó del suelo. El enorme ciclón incluso hizo temblar todo el puente y, al mismo tiempo, la niebla desapareció por completo debido al enorme tornado. Después de unos segundos, el tornado se disipó y quedó expuesto a Kakashi y Shiva sin cortarlo. Y también apareció la pequeña Sakura, que estaba protegiendo el puente del tío Kast. ¡Tui! Kakashi miró al hombre que estaba frente a él de espaldas a él, y un par de Sharingan lo miraron fijamente. Fue porque usó Sharingan que mostró esa expresión porque vio que Shiva estaba cubierto de chakra por todo su cuerpo. Anunció a chakra formó una prenda de vestir y se la puso en el cuerpo de Shiva, y este tipo de chakra era completamente diferente del chakra que había visto. Para decir algo similar, el modo sabio de su maestro Minato es algo similar. ¿Apareció a tiempo, verdad? Shiva se dio la vuelta y dijo lo que Kakashi le había dicho, pero ahora la posición está al revés. Shiva se dio vuelta y miró a Kakashi, pero Kakashi estaba atónito. Miró a Shiva frente a él, como si se perdiera en la memoria. Figura esbelta, cabello largo y negro, apariencia perfecta, Sharingan profundo y, lo que es más importante, el desconocido chakra negro, los ojos de Kakashi se abrieron cada vez más, y en lugar de esperar a que Kakashi hablara, Shiva dijo con una sonrisa. Ha pasado mucho tiempo desde que te vi, Kakashi buen hermano. Shiva se retractó de Kunai, se acercó y le dio una palmada en el hombro a Kakashi. Luego colocó su palma sobre el brazo de Kakashi y el chakra turquesa se liberó lentamente. La lesión de Kakashi se estaba recuperando a una velocidad visible. Tú eres, Shiva. Después de un rato, Kakashi reaccionó. Con este tipo de fuerza, este tipo de chakra y este magnífico ninjutsu médico, Kakashi realmente no puede pensar en una segunda persona. ¿Qué? No me olvidarás, aunque es cierto que no te he visto en casi 10 años, o podrás recordarlo si te llamo Capitán Kakashi. Como recordándole a Kakashi que fuera normal, Shiva sonrió y susurró. Realmente eres Shiva. Dijo Kakashi con gran certeza, pero el cambio de Shiva fue tan grande que no lo reconoció en absoluto. Anuncio realmente eres tú, pero como te ves, ¿cómo es eso? Al mirar a Shiva frente a él, Kakashi estaba sorprendido, feliz y curioso. En ese momento, Shiva ya había tratado la herida de Kakashi, le dio unas palmaditas en el brazo y dijo después de confirmar que estaba bien. Hablemos de los viejos tiempos más tarde, primero abordemos el asunto inmediato antes de hablar, Shiva salió. Hubo un disuasivo increíble y dio dos pasos hacia atrás sin perder la cabeza. Miró a Shiva con fiereza, Shiva se sintió extremadamente mal por él, muy peligroso, y el oponente debería ser un maestro del estilo viento, que arrasó con todos sus mis shinobi en un instante. ¿Quién eres? ¿Por qué interviniste en mi pelea con Kakashi? Ya no miró a Shiva con temor, pero no escapó de inmediato. Después de todo, aunque Shiva es fuerte, también es un siete espadachines ninja de todos modos. Es realmente bueno que hagas esta pregunta, ¿quién soy yo? Por supuesto que soy el ninja de Konoha. Dado que este es el caso, entonces no soy bienvenido. Con un chillido, inmediatamente agarró el cuchillo decapitador sin cortarlo y quiso atacar a Shiva. Es esta mano. De repente, la voz de Shiva llegó a los oídos de ya no cortaba. Ya no se sorprendió y giró la cabeza, pero Shiva aún así se puso a su lado. Y la palma fue colocada suavemente sobre su brazo derecho. Técnica instantánea tan rápida, no, esto es ninjutsu del tiempo y el espacio, Kakashi se sorprendió, y este tipo de ninjutsu espacio-temporal parecía ser más conveniente que el dios del trueno volador de su maestro Minato, sin la necesidad de abandonar la técnica. Anunció a tan rápido, cuando, sin sorprenderse, no vio cómo Shiva se movía. También se dio cuenta en un instante de que esto no era instantáneo, sino un ninjutsu de tiempo y espacio. ¿Quién eres? No lo cortes más. No sé si has escuchado una leyenda así, donde va Shinigami, dentro de unos pocos kilómetros, no crecerá hierba. Konoha Shinigami. Eres ese Konoha Shinigami. Cuando escuché esta leyenda, recordé esas leyendas que una vez conmocionaron al mundo ninja sin cortarlo. Mató a Mizukage, se enfrentó a ocho colas y destacó a Cloud Shinobi. Pensando en esto, tragué saliva por un momento. Pareces estar sorprendido. Si simplemente te das la vuelta y huyes, no perseguiré nada, pero desafortunadamente, tu carrera ninja hoy terminará aquí. Es esta mano, solo quería saquearme. Los ojos de Shiva se entrecerraron levemente, su tono era ligero y no puso No More Slash en sus ojos en absoluto. La mirada indiferente en sus ojos hizo que No More Slash fuera inolvidable para toda la vida. Estilo agua, si no lo cortaba, huiría de inmediato, pero al momento siguiente, la sangre salpicó el suelo y se escuchó un plop, acompañado por el sonido del metal cayendo al suelo. Un brazo y un cuchillo decapitador que no quería ser decapitado cayeron pesadamente al suelo. Retrocedió decenas de metros sin cortarse, agarrándose el brazo derecho, medio arrodillado en el suelo, tenía el brazo derecho roto. En ese momento, Naruto y Sasuke fueron rescatados por Koizumi de Aroma Fosporus. Ellos y Sakura vieron esta impactante escena en sus ojos. La escena estaba en una calma mortal y podía escuchar el sonido de una respiración rápida. No más señor corte. Gracias por ver el video.